Viví al aire, una nueva hora en 115. Son las nueve de la noche. Estás en la pop. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Una y otra vez, otra vez, otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Felizones que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a falta. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio. Y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Las familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ira. Esto es... Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la Noche Paranormal. Noche de lunes, 4 de septiembre del 2023. Empieza la semana medio mentirosa porque nosotros empezamos ayer. Domingo vinimos en vivo, prendimos la cámara. Gracias a todos por la buena onda de anoche. Un programa espectacular. Pero hoy, noche de lunes, abrimos la semana para todos los que ayer quizá no nos pudieron escuchar. Sepan que estamos siempre conectados en arroba trasnocheparanormal. Arroba trasnocheparanormal. Ese es mi canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube para escuchar los programas que te perdiste. Bueno, empieza el ritual. Para hablar en vivo, 4-535-4204. 4-535-4204. Si querés salir al aire, Whatsapp Paranormal abierto para vos. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Escribe la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Audios de Whatsapp, tomate un par de minutos. Graba tu historia y envíala también al 11-27-84-1073. Hoy abrimos el programa con una historia paranormal, Kids. de Isa, que es fan del programa y nos cuenta su historia real. Hola Héctor, soy Isa y te vengo a contar una historia paranormal que me pasó acá en esta casa. Bueno, una vez estábamos acá en esta casa, yo dormía en ese entonces en la habitación actual de Ari. Mamá todos los días se iba a trabajar y Ari se quedaba conmigo. En ese entonces mi tío vivía con nosotros y él dormía en el comedor porque no había otra habitación. Y yo lloraba porque todas las mañanas mamá se iba a trabajar y con lo que me calmaba eran videos de Slime que hacían que yo me calme. Bueno, Ari me había puesto esos videos y se vino acá a la pieza a escuchar música. Y yo vi como la puerta del placar se cerraba sola. Ari se estaba poniendo a escuchar música y Ari escuchó que la puerta... O sea, escuchó mi grito porque yo grité porque tenía miedo de la puerta. Y Ari quiere salir corriendo de la habitación para ver lo que pasó conmigo y se le cierra la puerta sola. Y Ari intentó abrir. Yo pude... A mí se me cerró también la puerta y Ari también. Y Ari, cuando pudo abrir la puerta, salió corriendo a la habitación en donde yo dormía y empezó a preguntarme qué me pasaba, qué había pasado. Y yo fui con mi tío al comedor a contarle y me dijo, no, capaz que fueron los perros y los perros no estaban acá adentro. También otra historia que me pasó fue que hicimos pijamada con mi hermano, Ari, acá en la habitación, que era de Ari. En la habitación de mamá y Kitty. Hicimos pijamada, Ari se acostó en su cama, Santi y yo dormimos en un colchón abajo. Porque yo no podía dormir sola arriba, ni tampoco podía dormir abajo porque me daba miedo. Apagamos todas las luces y cerramos la puerta. Y vimos Ari, yo y Santi, bueno, Ari y Santi, como un hombre alto con un sombrero, tenía agarrada de la mano a una nena. Y después de eso me dijeron y no me contaron más nada. Y eso... Uy, 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 bueno, gracias Isa por contar tu historia. Lejos de creer que todos los niños inventan y que sus relatos forman parte de lo que ven en las películas o en las series. ¿Por qué no creer que los niños están más conectados, que pueden ser más perceptivos a estas entidades y que muchas de sus historias pueden ser reales? Eventos reales que han visto, que no tienen explicación, que a nosotros como adultos tal vez nos cuesta darles una explicación para calmarlos. Porque primero deberíamos calmarnos nosotros, ¿no?, de escuchar estos eventos. Isa abre el programa con su historia. ¿Y vos querés salir al aire? 11-27-84-1073. Así abrimos la noche del lunes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. Mona, ¿cómo están? Buenas noches, paranormales. Bueno, yo hace un rato te escuchaba decirle a alguna de las chicas que tenía el don de la... donde podía ver cosas y esas cosas. Yo lo mío no sé si es un don, pero es una percepción que tengo con las mujeres embarazadas. Me viene pasando hace alrededor como de 15 años. Es increíble, yo lo cuento a veces y hay gente que no me cree, pero tengo la percepción de saber qué es lo que va a tener esa mamá, esa futura mamá. Podés creer que tocándole las panzas con la palma de mi mano, yo presiento y siento si es nena o si es varón. Y hasta el día de hoy, durante 15 años, nunca le erré. Nunca, nunca, jamás. Es más, hay mujeres que se han decepcionado cuando les he dicho el sexo de su bebé y cuando van a hacerse la ecografía se lo confirman, lo que yo les dije. Es de no creer, pero sinceramente es algo lindo que siento cuando toco las panzas de las madres. Y me ha pasado con muchas mujeres que me agradezcan, pero sinceramente no sé por qué es o por qué lo siento así, pero no sé, a veces siento como que le doy una visión futura de sus embarazos, de sus partos. Como, por ejemplo, prevenirles saber qué es lo que tienen que comprar, si para nena o para varón. Y no hace falta que tengan una panza muy grande de 6 o 7 meses. Yo tocando una panza de 2 meses, ya sé qué es. No sé por qué, no puedo explicarlo, pero es una percepción que tengo. Desde ya, muchas gracias. Soy Joel de Moreno y los escucho todas las noches. Hola, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cómo están, chicas? Tengan todos muy buenas noches. Bueno, nada, yo les quería contar, les quería comentar, en realidad, que yo trabajo en un hospital muy grande acá en la zona de La Matanza y que, bueno, yo soy administrativa, estoy en la misión central y hay un momento de la tarde en la que yo me quedo totalmente sola. A partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche me quedo sola. Muchas veces viene la chica de limpieza o, a lo mejor, alguna que otra compañera a hacerme compañía y, ¿a qué voy con esto? A que no solamente yo escucho ruidos, sino que ellas también fueron testigos de los ruidos. Atrás de la misión central están todas las historias clínicas, o sea, es archivos, están todas las historias clínicas y hay una escalera que te llega al segundo piso. Bueno, no solamente yo, sino que también las chicas que van y me hacen compañía a veces escuchan ruidos en la escalera, como si alguien golpeara las escaleras con algo, no sé, como una lapicera o con llaves, y se escuchan en las paredes como que golpean las paredes. Yo pensé que a lo mejor estaba loca yo, pero bueno, no fui la única que lo escuchó y quisiera saber si ustedes saben por qué en la parte de archivos donde están las historias clínicas se escuchan más ruidos que en todo el hospital. Hola, buenas noches, Noche Paranormal, Mona Héctor. Me encanta su programa, lo descubrí y no hace mucho. Tengo algo que contarles con respecto a las presencias que te acompañan. Es una historia muy linda que me di cuenta que después, muchos años después, ¿qué sucedió? Cuando éramos jóvenes, porque ya esto habrá pasado hace unos 20 años, yo habré tenido 23, 25 años, teníamos la linda costumbre con mi familia de ir a pasar a la casa de unos tíos que viven en Ezeiza, ya sea Año Nuevo o Navidad, y nosotros somos de San Miguel. La cuestión es que un año me voy, no me acuerdo cuál de las dos fechas nos tocaba en la casa de ellos, y al otro día, un domingo o un feriado, yo tenía que trabajar, y para volverte de Ezeiza, el viaje es te vas en el tren hasta Constitución, Subte y el San Martín. Bueno, la cuestión es que yo viajaba un día feriado al San Martín, a veces en ese momento era la boca del lobo, me subo temprano, tipo 10 y media, 11 de la mañana, no había nadie en el tren, pero les juro que era nadie, era todavía cuando los vagones, el último asiento, vos podías extender todas las piernas, entonces dije, bueno, me voy a sentar al final del vagón, extiendo las piernas, agarro mi mochila fuerte, me duermo y hasta San Miguel no paramos. A todo esto, no me acuerdo si fue en Palermo o en Chacarita, se sube un panqui, que vos lo mirabas y seguramente si ibas por la calle, te cruzabas, porque daba miedo y se me sienta al lado. Y yo dije, bueno, sigamos todo el viaje, el flaco hizo lo mismo, estiró las piernas y se durmió. A mitad del viaje viene como una patota de gente que estaba, no sé, re borracha o re drogada, o seguía de gira, corriendo por el medio del pasillo, en mi vagón, no éramos más que nosotros dos y después de esa patota que salió corriendo y la verdad que te asustaba porque no iba nadie en el tren. La cuestión es que atrás corriendo viene otra persona y decía, me robaron, me robaron, ay, esta gente el guarda por atrás que nunca aparecen cuando tienen que aparecer. Ay, sí, se ve que se bajaron en la otra estación, no sé, o se tiraron. Paso, el panqui seguía dormido como si nada hubiese pasado y yo dije, bueno, por suerte se me sentó este pibe al lado porque, no sé, capaz que me robaban a mí, no sé, es lo que imaginé. Bueno, me bajo en mi estación, el panqui se baja delante mío, hizo dos, tres pasos y de repente cuando vas a pasar la estación, miro y el flaco no estaba más. Con los años comprendí que era mi ángel guardián porque el tren parecía un tren fantasma, no andaba a nadie y el flaco, el panqui, que era sumamente vistoso. No, no lo vi más. Yo me bajé del tren, él iba caminando alante mío, pasamos las rejas para salir, no lo vi más. Fue muy impresionante. Esa es una de mis historias, esa hasta el día de hoy que creo que es muy linda porque pensándolo con la mente fría y dejando de reposar las ideas, ese ser estaba sentado al lado mío, durmió todo el viaje, yo llegué tranquila a mi casa. Así es que les mando un saludo hermosos y que tengan una hermosa noche paranormal. Gracias querida y a todos ustedes también por estar en vivo con nosotros a las 9 de la noche con 16 minutos. Acabo de abrir un vivo de Instagram. En mi cuenta en arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Hola a todos, hola a todas, ya los invito. Se meten en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Por lo pronto, esta primera parte del programa la vemos, nos vemos en Instagram, arroba Héctor Locutor Ok. Lo que te digo siempre, sumate al vivo, empezás a seguirme si no lo haces. ¿Sabés qué me gustaría que me empezás a seguir? Al lado de mi nombre en Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok. Al lado de mi nombre hay una campanita. Tocá la campanita, te va a activar notificaciones, deslizá para la derecha, activá todas las notificaciones, pero sobre todo la de los vivos. Dice vivos, todos, que te lleguen todos los vivos. Hola Celeste, hornos, ¿cómo te va? Tocá ahí la campanita, deslizá para la derecha y activá todos los vivos, para que cada vez que yo haga un vivo de Instagram, como ahora, te llegue el aviso. Si no lo tenés activado, te los perdés. Metete en Instagram ahora, en arroba Héctor Locutor Ok. Empezás a seguirme. Una vez que me seguís, al lado de mi nombre hay una campanita. Tocala. Y donde dice vivos, todos, que te lleguen notificaciones de todos los vivos. ¿Ok? Podés mandarme un mensaje privado también por ahí, por Instagram, en arroba Héctor Locutor Ok. Les decía, me gustaría mucho hoy, noche de lunes, 4 de septiembre, que me digan aquellos y aquellas que están escuchando por primera vez este ritual. Los que por primera vez hoy escuchan la noche paranormal. Los que esta noche de lunes descubren este programa. Porque como te lo decíamos ayer, ayer vinimos domingo, ¿eh? Hicimos una transmisión, prendimos las cámaras. Gracias a todos por los comentarios. Y gracias por la cantidad de comida que nos mandaron ayer, ¿eh? La verdad fue espectacular. Gracias de verdad. Pero los que por primera vez hoy están escuchando el programa, que lo descubren porque se subieron a un taxi, a un auto de aplicación, a un colectivo y el chofer del Bondi estaba escuchando la pop. A vos que de casualidad estabas dando vueltas ahora en YouTube, te llevó una transmisión a otra, un video, llegaste al vivo de pop en YouTube y nos estás escuchando. A vos que te subiste o que te pusiste auriculares. O que te tiró el aviso de Instagram y por primera vez también como Paola Ramognino nos está siguiendo. María Fernanda dice, primera vez que te escucho. Bueno, ¿quiénes son los que por primera vez hoy escuchan la noche paranormal? Patricia Pérez, yo por primera vez desde Córdoba Capital. Quiero que me escriban por Instagram. Héctor, yo te escucho hoy por primera vez. Mandame un mensajito privado. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Macarena, que estás ahí en Instagram. Mirá, hay una persona que dice, Ceci Agus Uma. Dice, estoy internada por una cirugía. Siempre te escucho. Tengo una historia para contar. ¿Le escribís? Te la dejo fijada. Te la dejo fijada en mi Instagram. Ahí la vas a ver. Ceci Agus Uma. Hola, estoy internada por una cirugía. Siempre te escucho. Escribile, así te pasan los contactos y los llamamos en vivo. Bueno, dicho todo esto, está Leila en el directo de La Pop. Hola, Leila, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Héctor. Bien, bienvenida. ¿De dónde sos? Soy de Morón. De Morón. Bienvenida, Leila. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, es algo un poquito larga. A ver. Me pasó estando en... Me peleó con mi mamá y me volví a alquilar en una pensión, que me quedaba tres cuadras de mi trabajo. Entonces, lo que ahorraba en viaje me ayudaba a pagar la pensión. Era una piecita. Era una pieza. Yo no tenía nada. Era una pieza que ya estaba con muebles. Entonces, lo único que tuve hecho de hacer fue bolsas con ropa. Fue para la época de la muerte de Rodrigo, me acuerdo. Bien. O sea, frío. Bueno, me pasa que... Mirá, no recuerdo bien desde que me mudé cuánto tiempo puse, porque creo que viví seis meses. Pero el primer tiempo fue. Una noche, porque esto era los dormitorios donde yo había alquilado, quedaba en un primer piso. Y me daba la luz de mercurio y me alumbraba lo que era la pieza. Era una puerta de chapa que tenía como una ventanita y entraba mucha luz, mucha claridad, o sea que no estaba nunca oscura esta tal la pieza. Entonces, me acuerdo que mi papá siempre me decía que si yo iba a un lugar que no ponga dos vueltas de llave, que pusiera solamente una sola vuelta. Bueno, la cerré así, la noche que me voy a dormir, me voy a dormir, y todo el mundo a la situación que me pasó le dije para el vicio de sueño. Para mí no fue para el vicio de sueño, porque yo lo viví real. De hecho, yo sentí, como desde la mañana más o menos sería, yo sentí como que una rodilla estaba oprimiéndome el pecho, literal. Porque estaba profundamente dormida y me empezó a despertar eso, la opresión que yo tendría en el pecho, yo no sufro el corazón, tengo una excelente salud, siempre la tuve, y me faltaba el aire y no podía respirar. Y no podía moverme, o sea, no podía mover las manos, no podía mover las piernas, y de hecho no podía abrir los ojos. En mi mente estaba despierta, porque a media cuadra pasaba el colectivo, y yo escuchaba el ruido del colectivo, que pasaba el ruido ambiente, lo escuchaba todo, no podía abrir los ojos nada más. Me empecé a como desesperar, y empecé mentalmente, en mi mente empecé a orar, empecé a orar, orar, con un tanto fervor, que logro, más o menos, abrir los ojos y de a poco mover las manos y los pies, las piernas. Cuando logro abrir bien los ojos, estaba totalmente agitada y muy transpirada, por la lucha que tenía en mi interior. Bueno, me siento en la cama, no tenía necesidad de prender los ojos, porque estaba con la claridad que tenía, de que entraba de la luz de la calle y se veía claramente. Y no había nadie. Entonces, tomé un poco de agua, me levanté para cerciérame de que la puerta yo la había cerrado. Entonces, me levanté para ver que la puerta estaba cerrada, y de hecho estaba cerrada con llave, no podía nunca haber entrado nadie, porque la ventana tenía rejas. Entonces, me vuelvo a sentar en la cama, asustada, a esta altura ya no me quería dormir, porque tenía miedo de volver a dormirme, y pensando en lo que me había pasado, qué era lo que podía haber pasado. Bueno, todo esto con la luz apagada, obviamente, y miraba constantemente la puerta, digo, no puede ser, me ponía a pensar, qué podía haber sido. Lo loco de esto es que, después, obviamente, con el correr de los minutos, yo me despabilé, estaba tan despabilada y tan despierta como estoy ahora. Lo loco de esto era que, yo cerraba los ojos, y en la puerta, obviamente del lado adentro, en la puerta, de un lado de la puerta, de la misma altura de la puerta, había una capa negra, no sé cómo explicarlo, una capa negra. No se le veía la cara, estaba con los brazos cruzados, y como que amagaba a alguien, y al lado de esa capa negra, de la misma altura de la puerta, había un ángel. ¿Había qué? Un ángel. Un ángel. Si vos me preguntás ahora cómo era el ángel de la cara, no me acuerdo, pero yo, patente, veía el ángel, era dos metros mínimo, el pelo blanquecino, muy rubio, pelo corto, medio ondulado, muy grandote, corpulento, y te digo por qué era un ángel, porque yo me veía cómo le sobresalían las alas por arriba de los hombros, tal cual como en las películas, era blanco, blanco, blanco las alas, le sobresalían las dos alas por arriba de los hombros, y caían por el piso, obviamente estaban cerradas las alas, y estaba cruzado de brazos, mirando de costado a esta cosa negra, y cuando esta cosa negra se quería como mover, como amagaba como a venir a mí, el ángel lo miraba, y amagaba como a irsele encima, como diciéndole, vos la tocás y te mato. Claro. Eso me pasaba cuando yo cerraba los ojos, yo abría los ojos, y no había nada. Entonces yo dije, no puede ser lo que me está pasando. Y mirá que lo intenté, muchísimas veces. Abría y cerraba, abría y cerraba, y veía la misma imagen. Solamente la imagen la veía cuando cerraba los ojos. Claro, claro. Lo sabría, y no había nada, y digo, no puede ser. Y estuve, creo que estuve una hora mínimo así. Yo dije, no puede ser, estoy loca. Volví a tomar agua, me pellizqué, y dije, no, estoy dormida. No, no, estaba despierta como estoy ahora. Temblaba, no sé si era de los nervios, de ansiedad, de estado de shock, no sé qué. Lo único que te puedo decir es que me pasó esa única vez de esta situación, de ver esas dos imágenes. Y por otro lado, me dio como una tranquilidad, porque yo al principio tenía miedo de volver a dormir, porque tenía que ir a trabajar, eran como ya a las 3 de la mañana, yo entraba a trabajar a las 7 y media de la mañana. Me dio como una tranquilidad de que me podía volver a dormir tranquila, que no me iba a pasar nada. Yo siempre fui una persona de mucha fe, desde chica. Nos hacían leer la Biblia, pero con esa experiencia, yo me aferré muchísimo más a la fe. Y eso me dio la pauta de que si vos tenés fe, Dios no te abandona nunca. Porque yo oré en esa situación, porque yo estaba como luchando para poder abrir los ojos y liberar mi cuerpo. Oré con tanto fervor, con tanta fe, que Dios me dio la respuesta, o sea, me mandó ese ángel para que me cuide. Yo lo tomé así. Bien, gracias Leila por contarlo. Te mando un beso grande. Hasta vos. Chau, hasta la próxima. Chau. Cuando vivimos uno de estos eventos sobrenaturales, misteriosos, paranormales, claro, lo primero que te embarga es el miedo, ¿no? Todos estuvimos, o quizá vos, que estás ahora escuchando la radio, mientras oías la historia de Leila, empezaste a repasar tus momentos paranormales. Yo pienso que todos vivimos en algún momento un encuentro sobrenatural. De ahí a que lo podamos advertir, hay otro paso, ¿no? Hay gente que está dormida, que se pierde estos eventos, que está distraída. Esto no tiene que ver con la fe, ni mucho menos con la incredulidad por el lado de los que no creen o los escépticos. El fenómeno ocurre igual, aunque vos te lo pierdas o no le prestes atención. Pero los que sí conectan, a veces pueden sentir miedo. No siempre uno puede estar tan tranquilo de sentir en el momento en el que está viviendo el fenómeno paranormal, que es lo que tiene que hacer. Te puede dar miedo. Si te da miedo, también es válido. También es válido. Y el público se divide porque tenés un montón de gente religiosa o espiritual que te dice, no hagas contacto, no trates ni siquiera de repeler a eso. Pero después tenés otras personas relacionadas al mundo esotérico que te dice, tenés que reprender, tenés que expulsar a esa entidad negativa. En el caso de que sea negativa, Leila nos hablaba de un ángel, de haber visto un ángel. ¿Viviste alguna experiencia parecida? Está abierto el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Quiero recibir tus audios por ahí, por el WhatsApp paranormal, o podés escribir tu historia. 11-27-84-1073. El correo electrónico, trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Y tu historia escrita se puede transformar en historia central. Mándame tu historia escrita por mail, trasnocheparanormal, arroba gmail.com. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. Gracias por estar del otro lado, todas las noches, en el aire de pop. Y, por supuesto, por todos los mensajes que nos llegan. Hola, Héctor. Te mando un abrazo. Te estamos escuchando con los compañeros del trabajo. Estamos en una chacra en General Roca. Qué bueno. Somos la compañía de todas las noches. Ya que no tenemos tele, después un poquito de miedo nos da. Pero nos gustan las historias y cómo llevas el programa. Saludos, Timo y sus secuaces. Hola, Radio Pop. ¿Cómo les va? Soy Ulises. Desde San Miguel de Tucumán. Un abrazo. Hola, Héctor. Soy muy lindo. Te escucho todas las noches. Me voy a dormir con vos. Un beso. Hola, Héctor. Por acá el poli de la cuadra. Reciente saludamos desde el auto. Un abrazo. Y los felicito por el programa. Un abrazo, amigos. Hola, Héctor. Romina, ¿cómo están? Me gustaría que hablaran de los chemtrails. Según un ex comandante, son más reales de lo que parecen. Hay muchos que no creen en ellos. Saludos desde el barrio La Sirena de Florencio Varela. Saludos. Hola, Héctor. Muy buenas noches. Un beso a la señorita Romina, acá presente. Todos trabajando y escuchando la radio paranormal. Hugo el Salteño, de Villa Urquiza. Hola, Héctor. Un gusto saber que esta noche los voy a escuchar. Los estoy esperando. Hola, chicos. Soy Tamara. Quiero mandar saludos a mi amigo El Chulo, trabajando en la patrulla de Pilar. Sé que escucha a la noche paranormal. No se pierde una sola noche del programa. Abrazo grande. Hola, Héctor. Soy Quique. Casi, casi. Me pierdo el programa, pero acá estoy. Saludos desde Fiorito. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Feliz de poder escucharte los domingos. Gracias totales. Besos. Hola, Héctor. Quería dejarle una pregunta al doctor Laceras. Si los niños autistas tienen alguna conexión con lo paranormal. Abrazo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Feliz día de la radio para todos ustedes. Espero que hayan tenido un lindo día. Gracias por entretenernos. Soy Panda de Alejandro Korn. Hola, chiquis. ¿Cómo están? Siempre los escucho. Como siempre, mi mejor compañía. Los quiero. Hablen. Me divierten mucho. Abrazos. Pat. Otro de los mensajes que nos llega. Aguante la noche paranormal. Hay buenos temazos. Casi me bajo del camión corriendo de miedo. Hola, chicos. Soy Gustavo. Soy policía. Quería enviar un saludo grande al personal de Posada de los Lagos, que estamos de adicional y escuchando radio paranormal. Hola, Héctor. Acá Daniel de Luján, escuchando la radio a pleno en mi cumple de 46 años. Comento una cosita que me pasó con la aplicación de CELU, en cercanías del cementerio de Luján. Escuché clarito una voz que decía, hola, tenino. Sobrenombre que tenía de chiquito. La radio está muy buena. Hola, Héctor. Escuchando la pop. De terror todas las historias. Abrazos. Gracias. Abrazos. Gracias, Mona. No hay 33. Hernán me dice, Héctor. Buenas noches. Soy Hernán. Primera vez que los escucho. Soy taxista. Un pasajero me dijo que ponga la radio. Me recopó. Ahora hace una semana que la radio está fija. La pop a la noche. Silvia dice, por primera vez los sigo. Gracias a que se me cortó la luz, pero los veo en la tele también. Adelette. Hola, Héctor. Soy Sabrina. Primera vez que te escucho y ahora te sigo. Acá en mi casa con mi amiga Mica, escuchando la radio. Y a todos, gracias por estar ahí con nosotros. Historias verdaderas. Historias reales. Los amigos se despiden, aunque pasen a otro plano. Soy Marcelo y lo que voy a contar es algo que me pasó y viví cuando era adolescente. Tenía un amigo de 19 años. En ese entonces, yo tenía 15 años. En esa época, en los años 90, trabajábamos juntos en un boliche bailable de la zona de San Miguel, Buenos Aires, de nombre Saint-Calette. En un día de la primavera del 90, él enfermó y no supe nada de él por una semana. Sabía que estaba internado por una enfermedad, pero bueno, a mi edad, solo pensaba que podía salir adelante. Siempre me venía a buscar porque viajábamos juntos y vivía al lado de mi casa. Su nombre era Rubén, pero lo llamamos siempre por el apodo de Pipi. En esa semana, de un sábado a las 6 de la mañana, él apareció. Yo dormía en una habitación, andaba a la vereda. Él acostumbraba a golpearme la ventana. Entonces me despierto con sus golpes a lo Carlitos Balá, característico de él. Yo, medio dormido, me senté en la cama y me empecé a vestir. Volví a golpear. Le dije con seguridad, Pipi, dejá de golpear. Ya me levanto. Sentí como abría el portón de mi casa, sus pasos acercándose hasta la puerta del comedor. Yo dormía solo, adelante. Mis padres estaban en otra habitación, en la parte de atrás de la casa. Y mis hermanos más chicos, también. Entonces, mientras me ataba las zapatillas, veo una silueta que daba a mi puerta parado, mirándome. Pero no distinguía su imagen, porque el sol que entraba por la ventana de la habitación no me permitía ver bien. Entonces le digo, ¿qué haces, Pipi, ahí parado? Vi como la figura se llevó la mano a la cara, como solía reírse mi amigo, su típico gesto de taparse la boca. Entonces, le repetí, ¡Pasá! Ya te dieron de alta. Se me vino encima. Me puso una mano en la cabeza y el hombro. Me empujó a la cama. Yo le agarré su mano. Sentí como me acarició la cabeza. Le saqué la mano. ¡Soltá, boludo! Le dije. Salió corriendo y se metió entre el ropero y la pared. Cosa imposible porque no había lugar. Entonces le grité, ¡Salí! Pero no pasaba nada. En ese momento sentí un grito escalofriante que me puso la piel de gallina. Salí corriendo y ahí me cayó la ficha. Si Pipi estaba internado. Miré para donde él vivía que era la casa del lado. Era el grito de la madre. Mi vecina. Los hijos mayores le habían venido a avisar que él había fallecido. Sentí algo raro y no pude hablar de esto a nadie por años. Pero lo que rescato que no me dio miedo en su momento pero me angustió mucho. Espero que no lo tomen como algo de terror pero me pasó. Estos son eventos paranormales reales. Gracias por el programa. Nicolás, estás en vivo por teléfono. Hola Nico, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, querido. Vamos a hacer una cosa. ¿Me bancás un minuto que hago una tanda y hablo con vos? Pero por supuesto. Bueno, se queda Nicolás. Quédense ustedes también por favor. Un minuto y volvemos. No se vayan. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche escuchás La Noche Paranormal. Hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en 101.5 La Pop. Nueve de la noche treinta y ocho minutos. En vivo La Noche Paranormal. Nicolás, ahora sí, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va Héctor? ¿Todo bien? Bien, che. Gracias por esperarnos. Te escuchamos. A ver. Bueno, mi historia básicamente este va, lo que a mí me pasó me lleva ya de bastante chico. Cuando yo estaba más o menos en segundo o tercer grado había tenido una parálisis del sueño, me acuerdo. Así que imagínate lo que me marcó. Este nada, pasó, me pareció muy raro, pero bueno. Cuando empiezo a crecer yo tuve un gato que en este departamento en el que vivíamos un día abrimos la puerta del departamento y mi papá dice que había visto como algo que se metió como abajo de un mueble que teníamos nosotros. Y en ese momento el gato se había puesto loco, se rayó y con el pasar del tiempo lo tuvimos que llevar a un negocio que tenía mi papá. Después de esto yo empecé a tener sueños raros que me tipo soñaba con un pariente que ya había fallecido hace rato y bueno, yo la verdad no creo en nada. La realidad es que yo no creo en absolutamente nada pero cuando tenía más o menos 18 años en la época de la pandemia me pasó que otra vez había tenido una parálisis del sueño. Yo dormía con la puerta de mi cuarto abierta que daba al pasillo lo que sería mi cuarto que conectaba en el cuarto de mi mamá. Cuando me despierto a la mitad de la noche yo ya sabía lo que era porque ya había investigado y todo entonces dije bueno, estoy teniendo una parálisis y bueno, no sé qué, ya se me va a pasar y veo cuando empiezo a enfocar un poco la vista veo en la puerta de mi cuarto como una sombra no te digo una persona con forma de persona una sombra normal y me asusté un poco digamos, me dio un poco de miedo pero la sombra como que se empieza a meter en el cuarto y yo me empecé a poner nervioso y yo estaba durmiendo boca abajo me empezó a poner nervioso me empezó a poner nervioso la sombra se me acerca y siento que se me sube en la espalda cuando siento que se me sube al toque logro moverme y como que ya no sentía nada ¿viste? y bueno yo dije bueno, ¿viste que dicen que la parálisis del sueño te puede dar alucinaciones y no sé qué? dije bueno, ahora sí una alucinación dije yo me cagué de risa y me fui a dormir de vuelta a la mañana cuando me despierto yo salgo en un shortcito en mi cuarto y voy a ir y salvo a mi mamá y mi mamá me dice que tenía un rajunión en la espalda uno solo una línea pero una línea te digo prácticamente recta que llegaba de mi hombro izquierdo hasta la parte derecha abajo de mi cadera era muy difícil que yo me haya hecho eso solo claro y ya no tenía mascota no tenía nada claro, claro este bueno nada pasó en este en ese momento en esa época pasaron qué sé yo dos, tres días y yo claro estábamos en pandemia yo me la pasaba todo el día en mi casa mi mamá salía a trabajar y estaba prácticamente todo el día solo y yo me la pasaba jugando a la compu mirando la tele y un día jugando normal tranquilo como cualquier día me empiezo a sentir como observado ¿viste eso? cuando vos sentís que te miran por la espalda y yo a mi espalda tenía la puerta de mi cuarto y bueno me empiezo a sentir así raro y cuando miro para la puerta del cuarto que sentía que era que me estaba mirando ahí antes de poder llegar a mirar bien la puerta por el borde del ojo veo como una sombra que se esconde y claro ¿viste? yo que yo no creo en nada dije bueno me habrá parecido y así fue pasando fue pasando y cada día me pasaba un poco más y un poco más y un poco más todo esto me llevó a a querer jugar al juego de la copa digamos ¿no? lo hice muy casero papelito escribí prendí velas todo me arremetí en el juego y no pasó nada ¿sabes? es que yo me concentré traté de invocar a ver si hay algo en mi casa realmente yo siempre dejo la duda no creo pero la duda está y la verdad es que no pasó nada pero después de que jugué me empecé a sentir cada vez más observado y fuera de mi casa yo iba a trabajar al trabajo de mi mamá que la iba a ayudar y cuando estaba solo en una habitación solo sentía que me miraban del baño sentía que me miraban de algún mueble y cada vez me pasaba más y más y más y siente la sombra que veía por el borde del ojo que se me escondía y nunca no te digo que veía como una persona una sombra chiquitita que se me escondía por o la ventana o el mueble o la puerta por cualquier lado agarro agarro y digo bueno voy a preguntar por Instagram a ver si alguien le pasó a ver si alguien sabe porque ya me estaba empezando a yo pensaba que me estaba sugestionando yo solo como que me estaba comiendo la cabeza soy y digo nada no puede ser debo estar flasheando lo escribo por Instagram contando lo que me había pasado y viste como es te cargan te joden pero un amigo de mi papá me dijo que a su pareja le había pasado algo muy parecido y que probablemente tenía algo enganchado a mí me preguntó si había hecho algo raro le digo mirá la verdad es que en mi casa jugué a la copa pero no pasó nada le digo me dice mirá por más que no haya pasado nada es muy probable que que se te haya pegado algo ¿entendés? y me recomiendo que me haga una limpieza espiritual creo que me había dicho oíme avancemos un poquitín la historia te hiciste la limpieza y ¿qué pasó? no no me la hice no te la hiciste me había sacado turno y un día antes del turno a la noche estoy yendo para mi cuarto y veo en el baño la misma sombra que había visto yo en la parálisis de sueño oíme ¿y a qué conclusión llegaste? ¿qué sentís que es? ¿qué descubriste? no la verdad es que no descubrí no descubrí nada no sé ninguna conclusión el tema es que al otro día le dije que me cancele la cita y cuando llega mi papá a la noche me pregunta ¿a vos no te pasa que a veces a la noche te sentís medio como observado? me dice y ahí me congelé mi papá es muy creyente y hizo una limpieza con Palo Santo y cuando hacía la limpieza me pasó Palo Santo cerca mío y sentí como que me quemaba y la verdad es que cerca no te digo cerca de la piel pero cerca y sentía que me estaba quemando y me enojé viste yo lo insultaba como que no quería y él me dijo que me estaba sacando lo que yo tenía pegado y después de que hizo esa limpieza nunca más sentí nada o sea que evidentemente había algo que te estaba amenazando acechando Nicolás gracias te mando un abrazo grande un abrazo a vos también che que tengas una muy buena vida hasta la próxima 9 con 47 estamos en vivo en la noche paranormal para hablar conmigo cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos cero cuatro cero once cuatro quinientos treinta y cinco cuatro dos cero cuatro el whatsapp paranormal once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de el llanto de los niños en primera persona queridos amigos me llamo Rubén soy jubilado desde hace un par de años los sigo desde que comenzaron a emitir este programa quiero dejarles a todos los oyentes la historia paranormal que me sucedió hace ya mucho tiempo yo era arquitecto allá por los setenta trabajaba remodelando casas antiguas y edificios patrimoniales trabajaba en proyectos privados y muchas veces también para el gobierno era un ateo empedernido no creía en nada esotérico ni sobrenatural la verdad todo eso me parecía una reverenda estupidez mi vida vio un giro cuando me asignaron un proyecto en la hermosa ciudad de Mar del Plata me llegó la propuesta directamente del intendente la paga era muy buena me daban alojamiento y comida no pude rechazar la generosa oferta el proyecto consistía en remodelar un hospital ya que planeaban convertirlo en un centro de investigación viajé micro unas cuantas horas desde la ciudad de Buenos Aires hasta llegar a destino cuando arribé en la terminal estaban esperándome el secretario del intendente y mis dos ayudantes asignados Fito y Alberto el asistente nos llevó en auto hasta la locación del antiguo edificio el marítimo lo llamaban los lugareños lamentamos la desproligidad dijo el secretario este además de ser el proyecto será también su alojamiento lamentablemente no contamos con presupuesto para un hotel les pedimos paciencia aunque sea la primera semana igualmente les garantizo que tendrán todo lo necesario traté de disfrazar la bronca y la frustración que sentí pero el contrato aún era muy conveniente los tres aceptamos las condiciones en este rubro era muy común trabajar en situaciones precarias cada uno tenía su cuarto preparado las habitaciones de aquel hospital nos sirvieron de hospedaje era un edificio enorme para que te hagas una idea para Julia para para solo un adelanto para 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 normal estás todo el tiempo diciendo para para solo un adelanto una noche paranormal estás todo el tiempo así para un poco bueno para un poco vos no digo eso al final no digo eso todo el tiempo no digo la noche paranormal la noche paranormal digo solo un adelanto para esto con adelanto para para no me caes come tranquilo, amigo. Pará, hermano, pará, hermano, recién empezamos, nueve de la noche con cincuenta minutos, se quedan con nosotros, vamos hasta las doce de la noche en pop, con más historias, a la vuelta de esta tanda, historia retro, para empezar a meternos en clima, para hablar conmigo, cuatro, cinco, tres, cinco, cuarenta y dos, cero, cuatro, el WhatsApp paranormal, once, veintisiete, ochenta y cuatro, uno, cero, siete, tres, mándame tu audio, con tu historia, once, veintisiete, ochenta y cuatro, uno, cero, siete, tres, está Julia en la puesta, se me olvidó tu apellido, Julia, Julia Biondini en la puesta al aire de pop, radio, Mauro Campagnolo, pasó a otro plano, Macarena Ruiz, Guiniasú, Iván Cano, Lamona Carballo, Rodrigo Blanco, editor, Alejandro Persia, Javier Fábregas, Iván Velasco y Sebastián Pedrón, yo me llamo Héctor Rossi, hasta las doce de la noche, esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche, escuchás, La Noche Paranormal, en ciento uno cinco, la pop. Ciento uno cinco, La Noche Paranormal, Héctor Rossi, en la pop. Esta es la historia real de el cobertizo del horror. En primera persona, soy de zona oeste. El total de la experiencia que deseo contar duró diez largos años. Hoy tengo sesenta, siento que aquella década entre mis diecisiete y mis veintisiete, fueron sin duda algunos de los peores años de toda mi vida. La compra de aquella casa antigua, se sintió como esas experiencias que a uno, le cambian la vida. ¿Cómo no serlo? Si veníamos de dormir todos en un mismo ambiente. La herencia recibida por mi madre, se sintió como un regalo del cielo. Pero iba a terminar siendo un escupitajo del infierno. La casa estaba un poco destruida. Tuvimos que usar los ahorros que teníamos para ponerla en condiciones. Me acuerdo que al llegar, vimos ese viejo cobertizo al costado de la casona. Entramos con mi padre. Yo tuve una sensación extrañísima, nada más atravesar la puerta. Como si me faltase el aire. Pero mi padre parecía que no. Él dijo, me va a servir para mis herramientas. Unos arreglos al techo y listo. Quizás sea una mera coincidencia, pero cuando todo estuvo listo y nos movimos, noté algo por demás curioso. La casa había sido pintada en tonos cálidos, pero no alcanzó toda la pintura. El cobertizo quedó allí, sin pintar, resaltando como algo oscuro, como algo olvidado y misterioso. La primera escena paranormal fue durante el invierno. No estaba lloviendo, pero sí había mucho viento. Por la noche, escuchábamos azotarse la puerta de madera del viejo cobertizo. Por las dudas, salí con una linterna. Al acercarme, la puerta dejó de moverse. Estaba allí parado ante la oscuridad, como una boca negra esperando devorarme. Escuché ruidos. Alumbré con la linterna. Alumbré otra vez. Dentro, estaba una señora mayor sentada en una silla. Se mecía en la silla mientras bordaba una tela y decía algo entre susurros. Tenía un pañuelo en la cabeza. Al mirarme, vi no solo su expresión diabólica, también sus ojos en blanco. Salí corriendo. Al llegar a la puerta de la casa, pensé que no podía ser tan cagón por la vieja esa. Regresé. La puerta estaba cerrada. Entré y no vi a nadie. ¿Podría decirse que la vieja esa trajo maldiciones? Sí, claro que sí. Yo, que fui el primero en verla. Tuve un accidente con la bicicleta donde casi fui aplastado por una camioneta. Me salvé de milagro. No quise contar a mis padres sobre este fantasma, pero ellos también la iban a comenzar a ver. Una tarde regresé de la escuela. Vi a mi madre a los pies de las escaleras de la planta alta. Miraba hacia arriba y tenía una mano en el pecho. Estaba asustada. Me dijo que había visto a una vieja encorvada subiendo por las escaleras. Tomando del brazo a mi madre subimos. Oímos ruidos en su cuarto. Eran esas palabras inteligibles y el peculiar sonido de las agujas de tejer. No quisimos entrar. Bajamos hasta que llegó mi padre. Él no quiso creernos. ¿Cómo que una vieja les da miedo? Usted tiene que ser el hombre de la casa. Cuando subimos junto a él revisamos toda la planta alta pero no encontramos nada. Al día siguiente mi padre sufrió un accidente en la carnicería donde trabajaba. Una máquina le rebanó parte de los dedos. A pesar de eso mi padre no quería creernos. Me acuerdo la noche en la que finalmente empezó a creer. Yo no podía dormir. Esa vieja caminaba por la planta baja. Yo podía oírla. Identifiqué mediante sonidos que mi padre se levantó. Fue hasta el baño pero luego retrocedió y bajó las escaleras. Al rato lo escuché subir. Me golpeó la puerta de la habitación. La abrió y al ver que no dormía me dijo mañana hacemos bendecir la casa. Yo pude sentir por el olor que mi padre se había orinado encima del miedo. Pobre. Pero bueno tenía que ver para creer. la bendición fue para peor. Ahí nos dimos cuenta que lo diabólico se hacía en el cobertizo de la bruja. El cura que trajimos no tuvo problemas en bendecir toda la casa pero había algo con ese maldito cobertizo. Primero no pudimos abrir la puerta. Lo aterrador es que no tenía llave. Tuvimos que romper la cerradura. Vimos que el sacerdote sudaba mientras agitaba su frasco de agua bendita con desesperación. Después se paró. Lo observó y dijo con la voz quebrada se me acaba de secar el agua bendita. Dios mío acá tienen algo muy diabólico. La cosa no terminó ahí. Cuando estábamos en la vereda despidiendo al sacerdote vimos a un vecino que siempre sacaba a pasear a su perro dogo. El animal jamás se comportaba mal pero por algún motivo se puso como loco se soltó y fue contra el cura. El dueño que era militar corrió y lo cazó del cuello. Si no, no sé qué hubiese pasado. Por supuesto que el cura no quiso venir nunca más. Ponía excusas de que necesitábamos un exorcista y eso tardaba mucho en autorizarlo. La vieja fantasma se puso peor de ahí en más. No era solo eso. A veces yo miraba por la ventana veía la puerta del cobertizo abierta con la luz encendida y sombras que revoloteaban alrededor. Una noche escuché que ella estaba en mi cuarto se reía diabólicamente. Acto seguido sentí el pinchazo de una aguja en mi pierna. Salté de la cama prendí la luz no había nada pero mi pierna tenía una marca rojiza y sanguinolenta. Supongo que lo que me instó a buscar información para saber qué estaba pasando fue la pesadilla que tuve una noche. Soñé levantarme de mi cama mis padres no estaban yo podía escuchar el llanto de criaturas me di cuenta que venían de afuera salí ahí también vi que la casa estaba como antes de adquirirla y el pasto crecido al caminar pude observar que los llantos venían desde debajo de la tierra pequeñas manos me agarraban de los pies una luz rojiza iluminaba el cobertizo y una risa diabólica venía desde dentro me desperté por el grito de mi madre después mi padre abrió violentamente la puerta del cuarto hijo tu madre se cayó por las escaleras llama emergencias yo la asisto mi madre estuvo muy mal tres días inconsciente al despertar dijo que no había tropezado que algo la hizo volar por los aires sus heridas también indicaban una caída desde altura el médico tuvo sus dudas y nos dijo no se asusten pero todo indica que ella saltó los hematomas de una caída al caer rodando serían evidentes les recomiendo buscar un terapeuta mi madre no estaba loca nosotros le creíamos poco después comenzamos a buscar información con mi padre lo que encontramos nos heló la sangre en 1905 vivió allí una señora acusada de brujería y de asesinar niños los vecinos quemaron su choza con ella adentro décadas más tarde una familia se mudó allí por algún motivo el hombre de la casa construyó un cobertizo allí donde había estado la choza quemada pasaba horas ahí solo nadie sabe qué hacía pero una noche salió hacha en mano y masacró a su esposa y cinco hijos tres de ellos infantes hubo más situaciones el pariente que construyó la casona donde después vivimos quedó loco un adolescente desequilibrado mató a su hermana y ocultó el cadáver en el cobertizo en los años 40 cuando nos enteramos de esto con mi padre tiramos abajo el cobertizo no sé cuántos metros habremos excavado pero encontramos un cofre muy antiguo no quisimos abrirlo manejamos hasta la costa y arrojamos eso al mar ¿pudo haber tenido oro? sí pero también huesos malditos ¿quién sabe? la cuestión es que nunca más volvieron a suceder cosas paranormales en la casa pero hasta ese momento fueron 10 largos años de oír cosas ver sombras sentirnos mal nosotros mismos siempre me sorprendió no ver noticias sobre los hechos ocurridos ahí pero mejor así tampoco quise precisar datos para evitar que vinieran a molestarnos seguimos viviendo acá hoy estoy yo con mis hijos mi madre no está más y mi padre en un geriátrico quizás algún vecino sepa qué casa es más de uno fue testigo de luces y ruidos cuando la casa estuvo al abandono antes de mudarnos quise olvidarme de todo esto pero son cosas que nunca se te borran se repiten una y otra vez me acordé de esta historia por algo el otro día al despertarme de la siesta escuché una risa estridente caminé hasta el patio y vi aquel cobertizo donde supo estar antes al despabilarme vi que solo eran mis nietos jugando con unas cajas que habían apilado ahora estoy un poco paranoico creo oír ruidos por la noche o puede que solo sea la repetición en mi cabeza cualquier cosa si me vuelve a suceder algo les escribo pero la experiencia esta no me la olvido nunca más espero no saber que era lo que se ocultaba en el cobertizo del horror esta historia es real 10 de la noche y 8 minutos estamos en vivo en la noche paranormal para hablar con nosotros 4 535 42 0 4 0 11 4 5 3 5 42 0 4 el whatsapp 11 27 84 10 7 3 en quito ecuador esta ella que trae historias paranormales internacionales maria jose roballo en vivo hola majo buenas noches majo que onda loco algo paranormal fíjate chequeate bien eso 10 de la noche y 8 minutos héctor soy miguel de dolores mi padre trabajó para el automóvil club argentino en 1976 de un viaje de vuelta de cava a dolores a 3 kilómetros de la entrada a chascomús al pasar por el cementerio una persona sale de la nada en el camino lo embiste con el auxilio clavó los frenos se bajó y no vio a nadie fue a la caminera del lugar y avisó del hecho los policías llegaron al lugar pero no encontraban el cuerpo le dijeron que al otro día volviera con la luz del sol a ver dónde estaba ese cuerpo pero por más que buscaron no encontraron nada hasta el día de hoy jura que chocó a alguien pero ni siquiera en el vehículo quedaron indicios del siniestro hay infinidad de casos en dicha zona los seguimos siempre héctor soy Estela desde Córdoba el 17 de febrero de 2018 yo estaba durmiendo en mi casa en España en Murcia a eso de las 11 y media de la mañana sentí que me tomaron por el hombro derecho como sacudiéndome giré y no había nadie a los 10 minutos mi hermana me avisaba desde Córdoba, Argentina que mi prima hermana con quien yo tenía una relación muy de hermanas que estaba ingresada hace unos meses había fallecido en Córdoba 7 y media de la mañana las 4 horas más tarde en España eran las 11 y media cuando yo sentí que me tomaban del hombro hola Héctor hace un par de noches me pasó que el televisor en un momento se apagó solo la cuestión es que pasó que se apagó pero en la mañana cuando me despierto veo que se puso en Youtube el control del televisor estaba arriba del ropero tiene dos controles pensé que había tocado yo dormida pero nada ¿serán duendes? Héctor yo trabajo cuidando a una señora en una casa gigante resulta que la primera semana todo bien después me pasó en la segunda semana voy a dormir entro al cuarto que me designaron que era del dueño de casa lo primero que veo en un placard apoyado una bata muy fina se me ocurrió tocarla porque me encantó después me acosté apago las luces y de repente se abre la puerta muy fuerte yo pegué un salto cuando logro encender la luz me voy acercando para cerrarla y de nuevo se cierra muy fuerte creo que el dueño se había enojado por tocar su bata Héctor buenas noches soy Natalia cuando yo perdí a mi bebé en el embarazo mi mamá nunca me dejó sola en la internación ella y la chica que estaba al lado de mi camilla me dijeron que luego de que me pasaron la sala general y quedé dormida me desperté y le dije a mi mamá que mi abuela la extrañaba mucho y que le mandaba un beso mi madre y mi abuela fueron íntimas amigas y ella murió hace 12 años hola a todos soy de Jujuy una noche estuve en la casa de mi novia con mi suegra jugando a las cartas de repente del centro musical que había un adorno salió volando solo cayó en el piso y estalló mi suegra me contó que en la casa hay un alma encerrada que siempre hace travesuras que las puertas se abren solas pero que no es malo eso que pasa mi historia es real hola Majo buenas noches estás ahí hola Héctor ¿cómo estás? aquí estoy bienvenida te escuchamos estás en Quito estás en Quito ¿verdad? sí, sí estoy ahorita en Quito en mi casa contenta de estar conectada con la trasnoche bueno antes de abrir con la historia de hoy te invito a dar tus redes arroba josefa roballo en twitter arroba dama oscuridad en instagram y el canal de youtube que ya lo tenés activo justamente bueno sí confirma esas son mis redes arroba dama oscuridad que subí algunos videos para que los vean los comentan y los comparten siempre estoy conectada en arroba josefa roballo en twitter y desde el miércoles se abre el canal de youtube que se llama cósmica para que todos entren corriendo la primera el primer capítulo es la conversación que tuvimos con Héctor que está muy interesante así que vayan corriendo el miércoles no se olviden suscríbanse activen la campanita escuchen den su comentario y ahí los vamos a estar esperando bueno excelente entonces próximo miércoles ahí vamos a estar en vivo en tu canal en esa charla y luego conversaciones que tienen que ver con la espiritualidad no sí en realidad son conversaciones con el desarrollo personal la espiritualidad también bueno hay algo de ángeles que es bien interesante hay algo que tiene que ver con ufología bueno hay invitados de todo pero la idea es compartir gente que es normal pero que en el fondo es extraordinario es decir que hacemos cosas en común pero que tenemos cosas extraordinarias que suman siempre a las otras personas con sus consejos con lo que hacen con sus investigaciones con sus palabras así que hay para todos los gustos y por eso les invito a que estén enganchados a Cósmica bueno se conectan con María José Roballo también ahí cómo se titula la historia de hoy y cómo llegó a vos bueno esta es más que una historia porque la historia realmente es corta es una vivencia y se trata acerca de la bilocación bien bueno vamos a escuchar de María José Roballo en vivo te escuchamos bien para quien no conozca lo que es la bilocación o no haya escuchado de este fenómeno es la capacidad que se dice tenemos todas las personas en el mundo de poder estar en varios lugares a la vez y así como esto suena extraño para muchos no va a ser raro lo que les voy a decir es esa sensación o a veces esa vivencia de que alguien está en un lugar pero resulta que al mismo tiempo estaba en otro lugar dos personas confirman que han podido ver a la misma persona hacer dos cosas diferentes y esto no tiene que ver con algo supuestamente tan paranormal sino que las personas tenemos esta capacidad a veces de mezclar lo que en la teoría ahora cuántica se dice que es el multiverso se está comprobando que nosotros vivimos en realidades paralelas al mismo tiempo y de hecho hay muchas creencias incluso afirmaciones de la ciencia que dicen que nuestro pasado presente y futuro ocurre en el mismo momento y no se sabe por qué razón a veces podemos trasladar a nuestra realidad actual o al universo en el que estamos ahora en este presente en el que nos comunicamos no sabemos por qué podemos nosotros traer esa otra presencia nuestra y estar al mismo tiempo en algún lugar o a veces tan solo con unos segundos de diferencia y aquí lo que les quiero contar es un caso que es personal y que trayendo acá a la radio ese tema me lo recordé porque lo tenía como guardado en un lugar de mí de mi inconsciente resulta que yo hace algunos años les había contado que tuve experiencias con el duende porque nosotros nos fuimos como a acampar a un lugar que era en un campo muy lejano que estaba al lado de una quebrada que es como esta cortadura de tierra donde al fondo hay no sé a veces hay agua o hay plantas bueno fuimos a ese lugar vivimos la experiencia con los duendes si quieres Héctor otro día vuelvo a contar la historia pero lo que tiene que ver con la bilocación ahora es que nosotros nos fuimos a ese lugar sin permiso de mi madre esto hace algunos años éramos chicos todavía y ella nos había estado esperando y nosotros nunca avisamos que no íbamos a llegar a dormir sino que nos quedamos ahí acampando y ella cuenta que mi hermano llegó a la casa que ella estaba esperando preocupada y que ella se asomó por la ventana y vio como mi hermano venía caminando hacia la casa nosotros vivíamos como en un segundo piso lo vio se acercó subió las escaleras porque se entraba por una parte frontal pero había unas escaleras blancas altas subió las escaleras abrió la puerta entró incluso mi madre dice que habló con él y le dijo que dónde estábamos pero no le escuchó responder sino que él automáticamente pasó hacia el dormitorio y resulta que más o menos unos 10 minutos después nosotros llegamos y llegamos todos y ahí fue cuando ella se sorprendió y me dice cómo es que llegan todos y tu hermano acabó de llegar y entró al cuarto y mi hermano estaba conmigo fue súper extraño porque él se presenta en la casa 15 minutos antes de en realidad llegar con todos nosotros y esto es precisamente de lo que se trata la bilocación de estar en universos paralelos pero al mismo tiempo este es un caso 100% real hasta ahora no sé cuál fue la razón no sé por qué él se presentó primero pero la cuestión es que mi hermano llegó dos veces a la casa en ese día ¿has escuchado de esto? Sí, claro claro, claro, claro y mucha gente también puede aportar sus historias 11 27 84 1073 Majo gracias como siempre nos escuchamos la semana que viene ¿qué te parece? Sí, nos escuchamos la semana que viene pero también nos escuchamos el miércoles no se olviden de prenderse a este canal y estar atentos un abrazo Héctor y que tengan linda semana igualmente un beso grande María José Roballo con nosotros a las 10 de la noche 19 minutos buscate el audio de las apariciones y sucesos paranormales en la Universidad Nacional de la Patagonia escuchen esto gritos de madrugada ruidos de cadenas ollas que se caen figuras que aparecen y desaparecen sin dejar rastros son sucesos paranormales en la Universidad Nacional de la Patagonia dicen que los que conocen el sitio afirman haber visto eventos reales que no es una leyenda urbana sobre todo cuando cae la noche los serenos el personal de limpieza no quiere circular por el edificio y mucho menos quedarse solo se escuchan gritos que vienen desde el cuarto piso del lugar se caen las ollas del subsuelo donde está la cocina aparecen y desaparecen figuras sin dejar rastros algunos de los relatos que circulan en los pasillos de la Universidad Nacional de la Patagonia hace más de 40 años gritos que se escuchan a la madrugada y vienen desde el cuarto piso ollas que se caen en el subsuelo donde está ubicada la cocina figuras que aparecen y desaparecen sin dejar rastros las historias de aparecidos en la Universidad Nacional de la Patagonia es un secreto a voces desde hace mucho tiempo nadie sabe a ciencia cierta cuándo y cómo se originaron lo que sí se sabe es que cuando cae la noche serenos personal de limpieza incluso los propios laboratoristas prefieren no circular por el edificio ni quedarse solos son simples leyendas urbanas o hay algo más que nuestros ojos no pueden captar había uno de los calderistas estando en el turno de noche decía que habían ruidos que no se podían atribuir a nada conocido algo esperable que eran ruidos extraños no quería trabajar más de noche había ruidos de cadena que estaban localizados fundamentalmente en el pasillo que comunicaba el primer subsuelo donde están las calderas con el depósito de biblioteca un día llegamos y estaba prácticamente llorando esa madrugada había escuchado muy marcado ruido y había visto una figura y la figura la había visto ubicada en ese lugar sin definir si era hombre mujer que era fue un momento realmente muy muy tenso porque estaba desesperado quien avanzaba por el pasillo se desaparecía no la alcanzaba y eso indudablemente era algo que lo tiene que haber aterrorizado porque ese día estaba pero realmente sacado el espacio físico tiene que estar en penumbra o oscura entonces cuando nuestra visión nuestros sentidos empiezan a fallar todo se vuelve un poco más impreciso la segunda condición es que la experiencia tiene que ser lejos de la vista general no en un lugar público masivo donde hay mucha gente sino generalmente en una situación de singularidad de la persona siempre tiene que ser en un límite un espacio límite en el subsuelo en el fondo arriba del fondo la oscuridad en una situación de soledad lo lindo es que la realidad tiene también esas heterogeneidades de esos pliegues esas rupturas que no están en la duda año tras año se van diciendo entonces bueno ya uno acepta que ese cúmulo de opiniones existe o sea que mucha gente dice eso no es algo que yo lo voy a inventar por primera vez sino que está sedimentado y eso lo hace verdadero lo hace verosímil es mucha gente la que lo dice y es gente a la que yo conozco posiblemente y no veo nada extraño en esas personas no creo que lo estén mintiendo que sean mentirosas entonces ya ahí se instala la duda era aproximadamente a la noche bueno testimonios en primera persona de todos los empleados de la universidad ¿por qué pasan estas cosas? ¿con qué tiene que ver? se lo vamos a preguntar a ella que es medium tarotista y nuestra amiga Fabiana Akin hola Fabiana ¿cómo te va? buen lunes hola Héctor ¿cómo estás? bueno buen lunes para todos ¿qué tema importante este no? para poder hablar ¿de qué se trata de todo esto? porque hablamos de fenómenos poltergeist sonidos no estaban hablando puntualmente de ver alguna entidad sino de ruidos golpes lamentos ¿de qué se trata? ¿qué es lo que están viviendo en la universidad de la Patagonia? vos estuviste en el sur de hecho ¿no? este fin de sí estuve en el sur estuve en Neuquén le mando un cariño muy grande a Neuquén que nos escuchan siempre Héctor te quieren mucho a vos beso grande un beso muy grande en especial que te escuchan todas las noches Uli y Matías seguramente que nos están escuchando Uli y Matías un beso bueno ¿de qué se trata esto? bueno esto pasa sí esto pasa es real esto es real no solamente en la universidad en muchos lados se le ocurre ruidos de cadenas lamentos llantos puede haber olores sí golpeteos de puerta puertas que se abren y se cierran con una con una fuerza muy feroz ruidos de picaportes esto sucede esto son muchas veces suele pasar milenios de años en historias en la tierra ¿sí? gente que por ahí ha luchado por esa tierra y ha muerto por esa tierra inclusive puede pasar también personas que han sufrido un lamento muy fuerte y han muerto por esa tristeza y quedaron ahí y por ahí los chicos de la universidad la gente de la universidad no saben la historia es real qué fue lo que pasó hace muchos años y ahí pasó eso por eso se escucha todos estos lamentos y lo que más me llama la atención que se escuchan lamentos como alguien que no que está como gente que está enfurecida que está triste que está angustiada y lo manifiestan de esta manera oíme ¿y qué tienen que hacer ellos? ¿qué podrían hacer? porque están preocupados sí estuve escuchando y realmente están tan asustados están preocupados tienen miedo y es lógico acá lo que hay que hacer es tratar de que vaya alguien a poder limpiar ese lugar alguien que lo sepa hacer que tenga la fuerza suficiente de hacerlo y se puede sacar de hecho de hecho estos lugares puede ser que mirá lo que te voy a decir que a lo mejor antiguamente puede ser que haya visto algún cementerio o algún crematorio algo que que a lo mejor no se sabe pero a mí me dicen viste estos presentimientos puede pasar bueno te digo todavía me quedo un poco sensibilizado de lo que hablamos el sábado en el mano a mano que lo pueden ver en mi canal de youtube en arroba trasnoche paranormal el mano a mano que estrenamos el sábado con un éxito rotundo un montón de comentarios te llegaron a vos también si me llegaron y es muy lindo los comentarios gracias gracias a toda la gente que nos ve que te ven que me ven a mí y me pone muy feliz y es importante porque como te dije en el mano a mano esto alimenta el alma oíme mucho y el sábado vas a estar en la rural ¿no? sí el sábado voy a estar en la expo de la rural astrología y armonía de 10 de la mañana a 19 horas voy a estar en el pabellón 8 la última salita que va a estar en mi nombre Fabiana así que los espero a todos y bueno vos sabés Héctor que estás sumamente invitado y todo el equipo de la radio ahí está ahí estaremos te mandamos un beso grande Fabiana el miércoles la seguimos gracias Héctor un beso grande para vos y mucha luz para todos en arroba akinf te siguen en instagram arroba akinf y donde más mi canal de youtube Fabiana akinoficial ahí se pueden suscribir y van a ver mucho material nuevo gracias Fabiana un beso gracias a vos un beso grande chau chau 10 de la noche con 27 minutos hoy comimos gracias arroba coco bulangeri 100% francesa y artesanal panadería pastelería cafetería cocina riquísimo todo lo que nos mandaron es todo espectacular sándwich dulces ensalada tenés todo malavia 1510 whatsapp 15 30 26 6000 15 30 26 6000 arroba coco bulangeri gracias coco este aplauso es para vos pero escuchen esto además porque también este año somos la radio oficial del anime con argentina 2023 te invitamos al evento de anime cosplay música y cultura japonesa más importante del país anime con argentina 20 23 22 23 y 24 de septiembre en la rural quedate escuchando la radio participa ganas tus pases exclusivos acá en la pop este aplauso para los amigos de pop radio señoras y señores llegó el momento ya estoy ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia central estreno en el aire llego llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real el llanto de los niños en primera persona queridos amigos me llamo Ruben soy jubilado desde hace un par de años los sigo desde que comenzaron a emitir este programa quiero dejarles a todos los oyentes la historia paranormal que me sucedió hace ya mucho tiempo yo era arquitecto allá por los 70 trabajaba remodelando casas antiguas y edificios patrimoniales trabajaba en proyectos privados y muchas veces también para el gobierno era un ateo empedernido no creía en nada esotérico ni sobrenatural la verdad todo eso me parecía una reverenda estupidez mi vida vio un giro cuando me asignaron un proyecto en la hermosa ciudad de Mar del Plata me llegó la propuesta directamente del intendente la paga era muy buena me daban alojamiento y comida pude rechazar la generosa oferta el proyecto consistía en remodelar un hospital ya que planeaban convertirlo en un centro de investigación viajé micro unas cuantas horas desde la ciudad de Buenos Aires hasta llegar a destino cuando arribé en la terminal estaban esperándome el secretario del intendente y mis dos ayudantes asignados Fito y Alberto el asistente nos llevó en auto hasta la locación del antiguo edificio el marítimo lo llamaban los lugareños lamentamos la desproligidad dijo el secretario este además de ser el proyecto será también su alojamiento lamentablemente no contamos con presupuesto para un hotel les pedimos paciencia aunque sea la primera semana igualmente les garantizo que tendrán todo lo necesario traté de disfrazar la bronca y la frustración que sentí pero el contrato aún era muy conveniente los tres aceptamos las condiciones en este rubro era muy común trabajar en situaciones precarias cada uno tenía su cuarto preparado las habitaciones de aquel hospital nos sirvieron de hospedaje era un edificio enorme para que te hagas una idea la superficie abarcaba como dos manzanas estaba muy maltratado y muy sucio producto de la falta de mantenimiento el lugar estaba lleno de pasillos y habitaciones muy bien equipadas parecía un laberinto la puerta de entrada daba a la calle y las demás salidas daban a un jardín inmenso aunque había electricidad también había muy poca iluminación por lo que sabía se había construido en el año 1893 y desde entonces solamente se habían pintado las paredes y se cambiaron las baldosas del suelo había mucho por hacer cayó la noche cenamos apagamos todas las luces y nos fuimos a acostar era increíble como soplaba el viento se oía como golpeaban las ventanas y como ese silbido viajaba por todo el edificio a decir verdad no me costó dormir yo no creía en fantasmas a la mañana siguiente los muchachos y yo nos sentamos en el patio a desayunar ¿pudieron descansar? yo no pegué un ojo en toda la noche este lugar es escalofriante dijo Fito uno de los ayudantes dicen que las paredes tienen memoria y cuántas desgracias habrán sucedido en estas esas son historias para asustar a los chicos Fito hay que temerles a los vivos eso respondí yo Fito era correntino tenía mucha imaginación y era muy creyente terminemos de desayunar y empecemos con el informe de las observaciones que hay mucho trabajo dije luego nos separamos para poder hacer la tarea más rápido caminé solo por uno de los pasillos observando y anotando de día era todo muy calmo ya no había viento lo único que se escuchaba eran mis pasos y el eco que se producía entraba a todas las habitaciones y las recorría minuciosamente el sol entraba por las ventanillas que estaban a lo alto de las paredes llegué al segundo piso entré en la primera la segunda y luego en la tercera habitación cuando salí para meterme en la cuarta me percaté de que ya se había ido el sol salí para ver qué pasaba y efectivamente ya era otra vez de noche encendí una linterna que tenía en el bolsillo vi como las paredes externas de aquel hospital estaban llenas de huellas de manos de infantes las recorrí con la luz y al llegar a dar la vuelta completa vi a un señor alto con un sobretodo y un sombrero negro estaba parado y me miraba fijamente tenía una mirada amenazante caminé en dirección a él pero al dar los primeros pasos desapareció fui a la recepción para encontrarme con los ayudantes ¿qué hora tienen chicos? pregunté son las nueve y cuarto me respondió Alberto vi que llevaban en sus manos sus anotadores llenos de observaciones yo solamente había podido escribir cuatro líneas no dije nada temí ser objeto de burla cené sin cruzar palabra alguna con ellos pensé mucho pero por más que le di mil vueltas al asunto no encontraba ninguna explicación los muchachos se fueron a sus habitaciones y yo como no estaba cansado por razones obvias me quedé solo el viento comenzó a soplar muy fuerte silbaba por todos lados volví al pasillo en el que había estado para recrear la escena no había nada fuera de lo común lo recorrí y llegué a la última habitación el viento logró cortar la electricidad y por ende se apagó la poca luz que había igualmente en la habitación no había nada solo una cama como en todas las demás me senté en ella mirando hacia el pasillo y vi como un niño vestido con camisón pasaba por ahí lentamente salí a ver quién era pero la figura ya no estaba seguí caminando rumbo al jardín trasero tratando de no hacer ruido si era una broma quería atrapar al impostor el silbido del viento se intensificó llegué al jardín y vi al niño sentado al pie de una columna solo alumbraba la luz de la luna pero alcanzé a ver que estaba con el rostro sobre las rodillas cuando me acerqué se levantó y corrió en dirección al edificio no cierres la puerta y antes de que terminara la frase desapareció nuevamente fui a investigar si alguien estaba en las instalaciones quería saberlo fui en la dirección en la que había corrido la criatura abrí la puerta y me adentré al interior caminé silenciosamente el viento resoplaba pero a medida que caminaba y penetraba todavía más al centro del hospital me di cuenta de que aquello no era el silbido del viento sino un llanto un lastimoso alarido como de un niño que se hacía cada vez más fuerte y sonaba dentro de mi cabeza a la vez que me apretaba el corazón de una de las habitaciones salió aquel pequeño se acercó a mí y me tomó de la mano yo no podía hablar estaba atónito su manito estaba fría me tironeaba para que me moviera me llevó al sótano al bajar las escaleras observé que me esperaban otros chicos con vestimenta similar aunque estaba todo oscuro había un brillo sobre ellos por favor llévenos arriba dijo el que me tenía de la mano pero sin abrir la boca se presentó frente a mí el señor vestido de negro me agarró del cuello y me apretó con una fuerza brutal intenté escaparme pero era inútil aquello no era humano los nenes me miraban muy tristes y asustados como pude tomé la linterna que tenía en el bolsillo y la alumbré a la cara era muy blanco tenía los ojos completamente negros y era calvo pero lo ocultaba con el sombrero este ser retrocedió cuando eso sucedió los niños desaparecieron inmediatamente me sentí muy cansado caí sobre mis rodillas y no podía parar de llorar sentía mucha angustia intenté pararme pero el hombre me agarró de una pierna para que no lograra escapar me levanté y subí las escaleras usando las últimas fuerzas que me quedaban cerré la puerta del subsuelo una vez en la planta baja sentí que se desprendía de mí esa pesadez recobré la fuerza en plena oscuridad escuché el viento como sopló una vez más susurré gracias y el sonido cesó salí y me sentí en el jardín me quedé ahí toda la noche no podía creer lo que me había pasado me sentía mal vomité varias veces y me quedé echado en la columna de afuera finalmente el cansancio me venció tuve un sueño muy lúcido en donde cientos de chicos corrían hacia el mar estaban jugando y se veían felices había un sol brillante se escuchaban carcajadas una de ellas me despertó ya era de mañana entré y saludé a los ayudantes ¿pudo dormir anoche? me preguntó Fito si te contara la respondí ¿de dónde habrán salido tantas palomas y encima de noche? me dijo ¿qué palomas? le consulté Fito me miró sorprendido y me explicó como a las once o doce de la noche un rato después de que se cortara la luz por el pasillo pasaron volando cientos de palomas blancas vinieron desde el salón del centro y salieron al jardín hacían ruidos como si se estuvieran riendo a carcajadas yo no les conté nada no había asimilado lo sucedido todavía ¿saben qué me contó el secretario? aquí funcionó el primer hospital de Argentina para chicos afectados por la epidemia de tuberculosis muchos chicos venían a curarse pero la mayoría fallecía en el proceso fue una enfermedad terrible muchos de esos angelitos no se pudieron ir en paz cuando Alberto nos contó la historia me cayó la ficha el hospital aún guardaba la pena y el sufrimiento de aquella enfermedad no seguía adelante con el proyecto renuncié cuando volví a ver al funcionario esa fue la forma que encontré de respetar de alguna manera la memoria de los niños cada rincón del lugar me traía mucha angustia con los años fui informándome sobre estos temas aquellos angelitos trataron de llamar mi atención para que los ayudara a salir de ese sótano que dicho sea de paso funcionó como la morgue ellos no tenían fuerza para hacerlo necesitaban escapar del sufrimiento que alguna vez vivieron y que luego se personificó en aquel hombre de sobre todo y sombrero Fito dijo que vio palomas pero para mí fueron las almitas que volaban para descansar en paz aún queda mucho por hacer en la medicina ningún niño debería sufrir hasta hoy cada vez que sopla el viento sigo escuchando el llanto de los niños esta historia es real escrita por Eugenia Sosa para La Noche Paranormal estás escuchando La Noche Paranormal estás en ciento uno cinco la pop Héctor Rossi en ciento uno cinco uno cinco la pop once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres hola Héctor quería contarles una historia paranormal que me pasó hace tres días resulta que yo estaba durmiendo me acuesto a las diez y media de la noche todos los días el día lunes a las tres cuarenta y cinco de la madrugada me despierto y veo una figura en la punta de mi cama una sombra negra con forma humana en vez de dedos tenía como garras siempre mirándome fijamente con sus ojos color gris solía pasarme siempre unos años pero ahora volvió a ocurrirme no tengo explicación de por qué me pasa esto Héctor hace unos años en mi casa pasaban cosas tenebrosas tanto que acudimos a pastores evangélicos a curas e incluso a un chamán pero nadie podía calmar eso que nos molestaba una noche cuando me levanté en la madrugada vi a alguien sentado en el comedor saludé pensando que era mi hermano patente vi la sombra con una visera al rato lo veo pasar a mi hermano por el fondo voy al comedor y no estaba subí a hablarle pero no era él otra noche a mi hermana le habían cortado el pelo no fui yo y menos mi madre nos levantábamos y estaban todos los cajones abiertos en la bacha de la cocina los cuchillos tirados otra vuelta agarraron a mi tía de los pies se levantó e insultó a eso que la molestaba fue al baño cuando fue a la cocina a las 3 de la mañana sintió un grito eso que estaba en la cocina le rasguñó las piernas al día siguiente me estaba bañando y algo me abrazó me envolvió con la cortina del baño me apretaron las manos fuertes ese día estaba viniendo un primo del que en ese momento era mi novio antes de que él llegara eso se estaba manifestando muy fuerte estábamos esperando hacía ruido eran las 7 de la tarde de repente un olor a humo terrible entramos a la habitación y el rospero estaba prendido fuego no supimos cómo se encendió solo salimos y llegó un hombre el de la casa de al lado lo vimos entrar le contamos y él nos dijo que debíamos mudarnos que en nuestra casa se habían cometido asesinatos en la época de la dictadura militar esta historia es real hola Héctor cómo estás querido te sigo desde el día uno te adoro te admiro nada siempre te escribo te escribo hace muchos años bueno yo he tenido tantas cosas paranormales que no me lanzaría la noche para contarte pero acabo de escuchar recién al último que habló el muchacho de que a mí me pasa últimamente te diría que hace 6 meses atrás de que cuando tengo todas las familias en casa que son yo, mi esposo mi hija mis dos nietos mi hijo vive en el otro departamento y a veces también viene más mi perra más mi gato y esto así como mucho quilombo hablan todos y yo siento también voces exteriores que digo me siento así como abrumada que digo cállense no hablen más de hecho mi marido a veces llega medio acelerado el trabajo y él habla y yo siento que hay quien más está hablando encima de él así como bla 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 ¿qué dicen exactamente? no sé porque siento demasiadas voces es muy raro también yo también quisiera encontrar una respuesta a esas cosas tan raras que me está pasando bueno y sin contarte cosas terroríficas que me han pasado acá en mi casa yo vivo aquí desde el 1988 88 o sea 36 ya va a ser 37 años no 36 años y wow vivo en el barrio de la boca vivo donde era una cantina imagínate las cosas que pasaron acá las muertes este yo he bubleado he buscado conozco mucha gente de muchos años más que yo yo tengo 51 que tienen 70 y 80 años que han nacido acá en el barrio me dijeron que acá bueno era a puñal a cuchillo ¿no? que se mataban y bueno tengo muchas presencias en mi casa pero todo eso empezó exactamente el 17 de marzo no el 17 no porque el 17 de marzo de 1992 el día de la bomba la embajada de Israel nació mi hija y cuando yo no sé porque bueno fue un día muy triste para todos los argentinos pero yo sabía que ese día nacía mi hija porque yo ya estaba en trabajo de parto y yo ese día pensé hoy se fue mucha gente pero con tu vida vienen muchas y desde que yo a los 3 días la traje acá a mi casa a mi hija ahí empezaron mil cosas mil apariciones y no solo la siento yo también la siente ella somos las dos que tenemos visiones premoniciones de conocer gente que ver gente que decimos ya la conocemos yo mamá yo a esta persona la conozco la vi yo vivir cosas que siento que yo ya las viví momentos que deja vu no ay no mirá te puedo tener ya te digo Héctor toda la noche pero bueno la seguimos en otro momento se manda un abrazo un beso mi admiración mi cariño y bueno justicia por Silvina Lunar y por todos la gente que Lotoki está matando y hay justicia por eso ¿cómo estás? soy Miguel estuve escuchando el programa y estuve escuchando el Pablo el relato perdón de Pablo con esto del hombre gorila te comento en el año 84 un acto muy parecido muy parecido se daba en Luján había una feria donde había juegos y recuerdo yo siendo chico que estaba el acto del hombre gorila y veía como la gente salía de esa carpa asustada con una cara de terror terrible me llamó la atención porque a medida que Pablo iba relatando iba recordando ese día que yo no me animé a entrar a esa carpa para sacarme la duda de lo que era y ahora que lo cuenta Pablo de esta forma seguro que fue real bueno te mando un abrazo en este momento estoy escuchando tu programa y felicitarte por lo que haces y compartir lo que nos pasa a la gente común un abrazo hola bueno les cuento mi nombre es Vanessa paso así hace 3 años era el día de la madre y yo voy al cementerio mi mamá falleció hace 20 años yo tengo 33 y voy al cementerio nunca yo voy al cementerio para los días de la madre y tal ya como pasó tanto tiempo yo solamente voy de vez en cuando nunca voy en días festivos entonces mis hijos dormían me voy temprano sola bajo del colectivo cuando voy llegando voy bajo en el cementerio veo un montón de gente con flores así y nunca había ido yo en los días festivos a mí me agarró un dolor en el pecho me agarró un dolor en el pecho y me quedé para ahí dije no no voy a ir digo no voy a entrar me dio mucho como si fuera cuando muere alguien o sea el mismo momento que muere alguien que vas al velor o al entierro todo entonces yo me quedo parada y bueno no voy a ir voy a venir otro día y bueno ya estoy acá ya está voy y voy al cementerio entonces voy al cementerio le dejo una frase a mi mamá vuelvo cuando vuelvo a mi casa me llaman por teléfono que la hija de mi sobrina la bebé de tres meses estaba en el hospital que no sabía que le había pasado entonces yo corría al hospital y la bebé había fallecido y yo a mí me quedó todo ese tiempo como que porque yo lo presentí o sea cuando llegué al cementerio yo presentí el dolor en el pecho la sensación de la muerte de alguien entonces llegué acá y me avisaron y ese día el primer día de la madre de mi sobrina falleció la bebé y a mí me quedó como que siempre como que desde ese momento como que a veces presiento cosas pero a veces las cuento para ver si van a pasar o no van a pasar me quedó como una sensación horrible ese día contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor muy buenas noches quería contar mi historia estaba una noche como todas las noches tenía la rutina de lavar la ropa y tenderla en la terraza cuando estoy tendiendo la ropa veo hacia el lado del bosque vivo cerca de Seiza ese lugar es muy descampado de pronto veo un ser chiquitito caminando y veo que los perros que estaban afuera lo empiezan a perseguir y el ser que yo pensé que era un duende o no sé qué se quedó quieto los perros se quedaron petrificados al igual que él yo me asusté mucho y la verdad no supe qué hacer no sabía qué hacer solo me agaché yo creo que los duendes existen y viven cerca de mi casa en el bosque soy Gerald Miranda y mi historia es real hola Héctor buenas noches habla Claudio de Flores bueno mi experiencia es que de chico veía cosas obviamente mis padres en aquel entonces no daban mucho crédito a lo que yo veía y a las cosas que me pasaban hasta que después de más grande y yendo a terapia coincidí con una psicóloga que me explicó que eso era normal que me mostró dibujos de otros pacientes de ellas que también veían cosas me hizo dibujar lo que yo veía me preguntó si yo me acordaba bueno en fin tenía esa sensibilidad de niño y de grande como que se fue perdiendo pero no del todo digamos y hoy lo que me ocurre es que en la casa donde vivo con mi esposa y mis dos hijos es la casa de los abuelos de mi esposa y ambos abuelos de mi esposa fallecieron en esa casa y me ocurre cada tanto que veo pasar sombras o cosas que me hacen girar la cabeza por ejemplo como si dentro de mi campo visual una persona me pasara por mi lado y me hacen girar la cabeza y hace poco lo que me pasó fue que al lado de mi habitación está la habitación de mis hijos y este mi hijo más chico tiene la costumbre de esconderse cada vez que entra a su habitación se esconde y yo juego a encontrarlo y demás y vi claramente que alguien entraba a la habitación de mis hijos pensando que era Juan Manuel le digo Juan dale donde estás y no lo encontraba no lo encontraba y de repente Juan me dice estoy acá abajo papá estaba en el piso de abajo de la casa y a la habitación no había nadie pero alguien entró así que bueno esa es mi historia muy bueno Héctor el programa y buenísimo esto de la comunidad que estás formando voy con Valeria que está en vivo con nosotros hola Valeria ¿cómo te va? hola muy buenas noches ¿cómo estás? bien buenas noches bienvenida te escuchamos escuchamos tus o tus historias decime vos cuántas tenés para contarnos bueno yo tengo un par te voy a contar la más así en media resumida desde los 8 años hasta los 27 yo tuve reiteradas veces la misma pesadilla yo estaba recontada de la cama volviendo desde los 8 años y al lado de mi cama había una ventana que mis padres dejaban un poquito abierto durante la noche imagínate que yo soy del sur de Córdoba en esa época era bastante tranqui y se podía dormir con la ventana abierta entonces mi sueño era de que alguien se acercaba a la ventana era una sombra negra un hombre una sombra negra y cuando llegaba hacia mi cama yo me despertaba o sea me despertaba en el sueño pero no me podía despertar era como estaba despierta veía lo que me estaba sucediendo y no me podía despertar bien eso ocurrió recurrentemente el mismo sueño la misma situación hasta los 26 años yo soy mamá y luego una noche me voy a las sierras de Córdoba con toda mi familia y había sido recién mamá tenía días mi hija mismo sueño mismo sueño la misma situación estoy acostada en el piso porque éramos muchos la misma situación pero esta vez me despierto con el hombre agarrándome los brazos sujetándote sí la misma sombra pero esta vez ya se había manifestado ok empezaron a gritar a los perros y yo empecé a gritar y me elevaba del piso esto me cuentan mis familiares pero yo estaba despierta yo estaba viendo esta sombra negra que me agarraba los brazos o sea después de 26 y 27 años eso se manifestó directamente o sea arriba mío yo acostada y me agarraba los brazos y yo gritaba gritaba hasta que me quedé sin voz y mi familia no entendía nada porque me elevaba el piso así saltando pero acostada y bueno después de 28 años le pude contar a mi familia que me pasaba siempre la misma pesadilla y desde ese momento nunca más me volvió a pasar esa pesadilla nunca más la tuve pero fue tan o sea fue real porque yo estaba despierta y mi mamá me decía que se deformaba mi boca y que los ojos se me faltaban y yo me levantaba del suelo que impresión madre mía evidentemente lo que siempre dejamos abierto en este programa ¿no? Valeria y a la gente que nos está escuchando la posibilidad de un encuentro sobrenatural de algún ser o enviado o que se manifestaba porque estaba en esa casa en ese lugar ¿no? no no era algo que me sucedía yo estuve internet en un colegio haciendo cupilo y me seguía sucediendo donde yo vivo me seguía sucediendo tenía que ver con vos claro tenía algo que ver conmigo nunca lo resolví pero me sucedió eso que lo vieron mis familiares o sea vieron mis familiares lo que me pasaba pero nunca más me volví a pasar o sea es como que fue la resolución de la pesadilla claro claro perfecto eso es una y después en la otra que me pasó varias que indudablemente cuando era chica algo tenía la otra que me sucedió que no es algo paranormal digamos que tiene que ver con los muertos sino que una mañana me despierto vivíamos en departamento mi familia me despierto era las 6 de la mañana día de verano ya estaba de día me quedo un rato mirando hacia la ventana vivimos en dos pisos y bueno en mi ventana se daba a la mañana da todo el sol y en un momento siento la presencia de mi madre en la punta de la cama entonces me siento me doy vuelta y le digo mami ¿qué hora es? mami ¿qué hora es? mi madre me contestaba entonces me o sea arrodillada me acerco y digo mami me decí la hora ¿qué te pasa? y veo que veo a mi madre traslucia estaba viendo los muebles atrás me pegué un julepe me acosté seguía sintiendo la presencia miro seguía ahí mirándome fijamente entonces bueno digo mi mamá se murió no sé se me prestaba en el otro habitación mi madre entonces tomo coraje me levanto voy a la habitación mi madre estaba despierta la despierto y me digo mami ¿fuiste para allá? no, no también nunca me pasó más nada pero ese casi me muero porque vi a mi madre viva en la punta de mi cama pero traslucida bueno buenas historias gracias por estar con nosotros hoy te mando un beso grande muchas gracias y esta noche los escucho gracias gracias como siempre gracias a todos los que están ahí con nosotros 11 27 84 1073 para hablar en vivo conmigo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia de tu relato y envéalo al 11 27 84 1073 acordate seguirme en instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok ahí estoy en vivo para que me sigas y me mandes un inbox Héctor mi nombre es Mónica soy de Buenos Aires Guernica mi abuela es de Corrientes era porque falleció hace algunos años siempre nos contaba acerca del lobisón una tardecita noche debajo del naranjo ella había divisado algo una cosa grande oscura que parecía un perro pero no veía bien porque las noches allí en Corrientes son muy oscuras pensó que era su perro pero no recordaba su nombre lo llamaba pero esa sombra ese bulto seguía allí inmóvil mi abuela no pensó en nada raro así que entró a su casa al entrar vio que su perro estaba durmiendo en la puerta no entendía que era lo que había visto entonces dicen que el lobisón te hipnotiza que no te deja ver como es realmente en un momento que ella no recordaba cómo ese bulto negro que yacía debajo del naranjo estaba dentro de la casa parado en dos patas sobre la cuna en esa cuna se encontraba mi papá ella no sabía cómo explicar qué era eso enorme negro y deformado el lobisón se lleva a los bebés no bautizados y mi padre todavía no estaba bautizado mi abuela empezó a gritar y el perro no ladraba sino lloraba ella no entendía cómo había pasado eso esa cosa no se llevó a su bebé a mi papá ella siempre nos contaba esta historia porque un lobisón casi se lleva a mi padre me encanta la noche paranormal no creo en todas las historias pero el programa me entretiene un abrazo mi historia es real hola paranormales tengo una historia para contarles que me sucedió hace unos 10 años más o menos en una casa que alquilaba una casa una vieja muy antigua por lo que pude averiguar por los vecinos de 1940 que era un comisario que la usaba como fin de semana el barrio acá donde ese barrio donde vivía donde vivo ahora que hice mi casa se llama Los Laureles es un barrio de casas quintas enormes terrenos y bueno esta casa es una vieja habían vivido muchas personas después de este comisario y bueno muchos parientes estuve averiguando parientes de ese comisario de herederos y uno de ellos le decía Marley porque tenía rastas en el pelo era alcohólico por lo que me dijo el vecino que terminó resultando mi amigo y me contó esto después de todo lo que me pasó que voy a desarrollar ahora luego me cuenta de este personaje Marley que era alcohólico y que vivía en la parte del garage lo que era el viejo garage de la casa bueno la historia es que en esa casa la alquilé como 4 o 5 años como era muy grande sub alquilaba piezas a amigos a personas que necesitaban una habitación yo las alquilaba por una parte del alquiler y en dos oportunidades me pasó primero con una persona un amigo que alquiló al principio conmigo jugando a los videojuegos decía que por el pasillo atrás pasillo del baño al garage pasaba alguien y yo digo bueno si pasa y dice uh que loco pasa de vuelta ahí no lo ves y sonaba como serio yo no sabía de este Marleto mi amigo se va se va a vivir a otro lado Brasil viene a vivir conmigo una pareja que lo conocía a este chabón pero no habían hablado de este caso menos y también me dijo lo mismo que veía pasar a alguien y yo ahí empecé a entrar en dudas que hablaste con Mariano no no ahí pasa alguien loco puedo decirme lo que quieras lo mismo que me decía Mariano ahí pasa alguien pero como alguien no se ve bueno no se ve pero se siente algo así me decían los dos y fue una coincidencia que siempre me llamó tanto la atención y después me enteró de que Marley había muerto ahí una persona había muerto iba mucho al baño supongo y dejó un haz de luz yo no puedo ver nada pero lo creo lo creo porque dos personas diferentes me lo dijeron y no tenían por qué mentirme y no se habían puesto de acuerdo uff que bueno repasar la historia buenos saludos hola Héctor a mí me pasó cuando falleció mi tío la noche que se fue soñé con él estaba con una venda en la cabeza él estaba internado yo no había ido a verlo pero después hablando y contando esto me dijeron que él estaba así tal vez sabía que no iría que tampoco iba a ir al velorio y se despidió de esa manera así que así prefiero recordarlo me encanta el programa saludos Héctor buenas noches hola Mona este sueño lo tuve seguido durante mi infancia y es el siguiente me mudo a un departamento de Puerto Madero pero va a venir un tsunami más grande que la altura de edificios donde ya no iba a poder zafar ni respirar es el final yo siento que esto en algún momento va a pasar que este sueño recurrente realmente alguna vez va a ocurrir sobre todo cada vez que escucho hablar del cambio climático gracias simplemente inexplicable todo lo que presentan en este programa que me encanta hola Héctor me llamo Sofía y hoy te voy a contar una historia que me pasó en Santiago del Listero con mis abuelos bueno yo cuando estaba en la casa de mi tío me fui porque era de noche mi tío cuando estaba acostado con el celular de repente escuchó gritos y también risas pensó que era mi prima conmigo corriendo por el pasillo y por su salón se levantó y no había nadie se fue a acostar y puso una cámara al día siguiente cuando se levantó vio la cámara y eran dos niñas estaban jugando gritando riéndose y además estaban girando dando vueltas no se veía el rostro ni la cara solo nomás se veía el vestido y los zapatos y el cuerpo no sabía que era eran dos nenas invisibles eran como blancas y mi tío se asustó mucho nos preguntó si éramos nosotras y nosotras dijimos que estábamos durmiendo y comiendo a la misma vez viendo una película yo me asusté mucho y dije que pongo una cámara de vuelta para ver bien no tenía ni rostro solo ropa y eran blancas y entonces yo le pregunté a mi tío que había pasado él no vio nada pero yo sí bueno eso fue todo el día de hoy y me asusté mucho bueno les mando un saludo un beso y que le pasen lindo bueno voy con Gaby que está en vivo con nosotros hola Gaby ¿cómo te va? buenas noches hola ¿cómo estás? ¿todo bien? bien por suerte bueno queremos escucharte a ver qué te pasó a vos bueno entre tantas historias que he contado ya en tu programa ahora se me vino una que mi abuelo bueno falleció esto te hablo hace años años atrás cuando yo estaba estudiando instrumentación quirúrgica en San Isidro y él tuvo cáncer de garganta que después de la lengua se le fue la garganta y bueno falleció a todo esto mientras tanto mi abuela vivía en el fondo de casa en una casita y ella venía y me decía a mí a mi hermano en la casa que no le daban bola pero yo sí me decía que venía papi le decía venía el papi a la noche se despertaba ella iba al pasillo y encontraba como luces en forma de papel cortado a mano como fluorescentes que se movían y como que querían formar unas palabras ¿viste? a todo esto yo le digo a la vez creo y a la vez le busco la vuelta y digo bueno ma le digo porque yo le decía mami bueno vos llamame cuando pase esto que yo voy a venir y así lo vemos las dos le dije ¿viste? bueno pasó que justo esa noche yo tenía guardia pasiva que vino una cirugía me habían avisado me iban a pasar a buscar por casa en la ambulancia y estaba vestida todo y viene corriendo a todo esto mi abuela ¿no? dice Gaby, Gaby dice ahí están las lucecitas bueno yo voy a ver y vi unas lucecitas que era así como ella decía yo le buscaba la vuelta buscaba ver si había un agujerito en la pared la luz de la luna que refleje era imposible y hasta medio que yo tampoco no creía le buscaba la vuelta pero parece que me dijo mira creé que se pusieron las lucecitas yo digo lucecita pero era así tal cual decía mi abuela eran pedazos como pedazos de una hoja de papel cortada a mano con formas como de letras que estaba debajo de la mesa o sea imposible que entre estaba todo oscuro yo le dije apaga todas las luces y eran como fluorescentes y y si tenían forma como cortada de distintas formas y eran varias debajo de la mesa o sea yo buscaba la vuelta viste pasaba la mano por todo el lado y seguían intactas por encima y seguían intactos más no pude quedarme porque ya me tenía que ir pero yo le dije bueno cuando pase de nuevo avísame después de eso no pasó más después que yo la vi previo a esto mi abuela que me había dicho que me iba a avisar ¿no? yo dormía arriba en la habitación en la casa de adelante y yo cuando le había dicho previo a esto porque me salté esta parte yo le había dicho que me que me me llame para ver esas lucecitas esa misma noche sentimos que golpearon la ventana del comedor fuerte que era de la forma que ella nos llamaba viste porque ella vivía en el fondo sí y sentimos con mi hermano que nos llamaba chicos chicos vengan entonces yo estaba dormida mi hermano también y yo en mi cabeza decía si se lleva a levantar Pablo que era mi hermano que es mi hermano me levanto y a la misma vez mi hermano pensó lo mismo si se levanta Gaby me levanto y voy no la cuestión no nos levantamos esa noche ninguna de los dos al otro día fuimos y yo le dije Pablo viste que la que la mami estuvo llamándonos vos fuiste no yo dije si Gaby se levanta voy ah yo también bueno la cuestión fuimos y le preguntamos ma vos nos llamaste no chico yo anoche no pasó nada estaba durmiendo pero era la voz de mi abuela que los sentimos los dos con mi hermano la voz de ella que nos llamaba claro siempre me quedó la intriga claro claro y que pasaba si iban tal cual gracias Gaby por contarnos tu historia te mando un beso grande dale un besito grande gracias chao a cuánta gente le pasó lo mismo esto de sentir la voz de un familiar que lo llama que les pide algo ni hablar cuando hablamos de alguien que murió y que no es la persona será que los porque hay fuerzas del mal digo no crean que todo es ciencia ficción o que todo es literatura existe el bien existe el mal y las fuerzas del mal se pueden camuflar el diablo como arquetipo como entidad pero la maldad como una fuerza de la oscuridad que está porque la batalla entre el bien y el mal se libra todos los días acá no es una cosa lejana y pueden tratar de tentarnos para para que caigamos en la trampa me da como esa impresión que opinas vos 11 27 84 1073 hay más historias buenas noches Héctor acá el salteño de Villa Urquiza voy a contar algo paranormal o no sé o espíritu que viven en mi trabajo que siempre lo veo una sombra una sombra negra alta o alto que hace años trabajo en ese trabajo y aparece siempre ahí lo veo o cruza lo veo de reojo hace muchos años le vi de reojo y yo pensaba que era mi jefe voy a la oficina con las cosas que tenía que preguntarle y no estaba y después me di cuenta que no era era real era un espíritu que siempre para yo siempre lo respeto trabajaba con una compañera que trabajaba conmigo y a ella le tocó la cola le toca la cola y ella se da cuenta y me mira yo estaba trabajando con la máquina y se da cuenta la distancia que estábamos la distancia y ella dijo no, no puede ser él si él está trabajando con la máquina y hay una distancia que mi mano no puede llegar para tocarle y así después le conté que había un espíritu entonces me dijo ella una vez me tocó y después una compañera también lo mismo otra compañera igual lo mismo le tocó también creo que lo tocó la espalda también lo mismo después a otro pibe también lo mismo le tocó también yo le conté y me dijo sí yo también lo presiento y también me tocó y después hace poco otra compañera también lo mismo una compañera dice que la escuchó trabajando escuchó en un sector que al otro en otra sala que estaba trabajando en la otra sala ella y escucha que alguien estaba al otro lado en otra sala y lo mismo cuando fue a ver no había nadie no había nadie entonces yo le conté que sí había un espíritu que siempre está ahí todo el tiempo la última vez fue hace como dos semanas atrás más o menos me tocó trabajar un domingo así que fue un día domingo a trabajar y este lo sentí lo presentí cuando llegué que estaba ahí entonces estaba trabajando y cuando estaba trabajando hay un cúter colgado este de frente casi a mí de la cabeza será unos 30 centímetros el cúter está colgado entonces se empieza a mover el cúter se empieza a mover y me doy cuenta que se mueve pero yo no lo toqué al cúter ni tampoco corre viento adentro ni tampoco hay ventiladores ni tampoco nada y siempre sintiendo esa presencia del espíritu pero yo lo respeto a él es un varón siempre lo veo yo que es un hombre lo veo siempre de rojo o lo veo en la oscuridad una persona así y después también hace como tres meses lo vi estaba sentado en la otra sala yo estaba con la máquina y estaba con la máquina y después dije en termina el trabajo termino de hacer esta cosa le saco fotos miraba y estaba ahí sentado por un vidrio que estaba un vidrio no transparente un vidrio opaco se dice entonces la otra sala se veía por la ventana estaba sentado le iba a decir ahí y bueno termino esto y le saco fotos de serio y me olvidé después vino mi jefe pasó a la oficina cuando miré no estaba porque no fueron a trabajar nadie el día domingo solamente me tocaba trabajar a mí nada más y eso pasó eso me descuento acá en Villaurquiza un trabajo que tengo que tengo muchos trabajadores también hay duendes que mueven las cosas o que se pierden las cosas y vuelvan a aparecer las cosas es increíble bueno participo por las entradas Hugo de Villaurquiza voy con Mariana que está en vivo hola Mariana ¿cómo te va? buenas noches ¿cómo estás? bien bienvenida te escuchamos yo soy de Mar del Plata bueno vivo en una casa que tiene 130 años que compraban mis abuelos es muy muy antigua y está dividida en varias partes en una parte está viviendo mi mamá al fondo unos primos bueno con el tiempo van falleciendo viste familiares y hace 7, 8 años atrás salía con un chico que no conocía nada de mi familia que recién estábamos saliendo me trae a la puerta de casa y después cuando pasaron los años entró a casa le salió una vez empezamos a mostrar fotos de familia y me decía esta es la señora que que está siempre ahí afuera en el patio en la ventana que se asoma le digo no esta señora es mi tía que falleció antes que te conozca vos me dice no si siempre está ahí en la ventana cuando te vengo a buscar está mirando ah no no así nos morimos todos de miedo bueno después ahora esto pasó dos veces hace 20 días y hace el 31 de agosto volvió a pasar lo tengo filmado siempre pasa casi todo en la parte donde está mi mamá donde está viviendo mi mamá me llama y me dice Mariana se están moviendo las cosas acá en la cocina y bueno no todo sino que ahí tiene un colgante que está viste las chairas que es para afilar los cuchillos si si bueno eso se movía como un péndulo de lado a lado lo único que se movía las demás cosas nada y bueno lo filmé no paraba no paraba no paraba hasta que mi sobrina se acercó lo paró con la mano no se movió más bueno el tren esto hará 20 días y lo tengo filmado el 31 volvió a pasar me llama yo estoy a 3 metros de la casa de mi mamá no vivía un patio voy agarro el teléfono me pongo a filmar y seguía moviendo y lo único que se mueve es eso el pen la chaira y bueno la filmé le dije mamá prendí una vela mientras yo seguía filmando está todo el audio que yo hablando con mi mamá y no prendió la vela lo puso al lado la vela no se movía el humito no se movía nada y eso se sigue moviendo y no se apagaba no se apagaba yo no sabía si era mejor que se apague o me moría de miedo si se apagaba con la vela no sé no sé la cosa que después tiró un poco de agua bendita tenía agua bendita y tiró vinagre en el piso ya no sabía qué hacer estaba y ahí paró qué bárbaro bueno gracias por contarlo Mariana gracias por estar con nosotros hoy te mando un beso grande chao hasta luego chao hasta la próxima historias reales en la noche paranormal estamos en vivo si quieren salir al aire 11 27 84 1073 ahí los espero 11 27 84 1073 hay más historias buenas noches Héctor mi nombre es Fernando y tengo una historia yo tenía una tía que era con mi mamá y una prima que era hija de mi tía que era con mi hermana mi tía falleció de una CV en cuestión de horas una noche y mi prima falleció a los 5 o 6 meses después que falleció mi tía de cáncer bueno de ellas los que no tenían herederos mi prima era una persona casi 60 años pero no tenía hijos y nos dejó a mí a mi hermana las propiedades que tenía porque éramos lo más cercano que tenían bueno en un momento la casa la habían remodelado toda y habían desaparecido los planos y la escritura pensaron que se había llevado la documentación la gente que había reparado la casa mi hermana y mi cuñado estuvieron buscando un montón de tiempo en la casa los papeles y no lo encontraron una noche me vino como un pensamiento obsesivo a la cabeza de donde estaban los documentos yo no tenía ni idea y la casa es muy grande es una casa antigua es enorme y me empezó a venir justo a la cabeza una idea del lugar donde estaban y era casi esa noche no pude dormir era algo como que se me venía a la cabeza constantemente y no lo podía manejar al otro día me levanto hago lo que tenía que hacer y después fui para la casa de mi tía y mi prima y bueno voy a donde me había venido esa idea en la cabeza y sin buscar demasiado encontré los planos y la escritura de la casa hola Héctor como andas mi nombre es Maxi soy de Montegrande bueno te cuento algo que nos pasó con mi esposa ya hace un tiempito un día estábamos hablando de hechos paranormales en general y los dos nos piramos y ella me dice amor tengo que contarte algo y bueno empezá que yo también le voy a contarte algo si cuando me contó esto cuando estaba limpiando el patio de casa ella vio pasar a una nena azul y yo me quedo y le digo sabes que yo hace dos días al lado de la cocina vi jugar a una nena rubia con un vestido azul bueno pasó el tiempo y hace unos días escuchamos mientras estábamos viendo una película de terror justo en el medio del exorcismo que golpean dos veces la puerta de entrada así que suponemos que fue la nena azul que estaba jugando cerca y nos hizo una broma el programa está muy bueno hola buenas noches mi nombre es Cristian quiero contar mi historia se trata sobre unas paréntesis del sueño que me agarró una noche durmiendo bueno antes de tipo seis de la mañana a cerrar la puerta de mi casa me volví a acostar y a ver mediodía trabajar así que me volví a dormir estaba dormido tranquilamente y siento como que una presencia viene desde el comedor hacia la pieza se para en la puerta de la pieza y ahí me hizo abrir los ojos que es lo único que pude hacer abrir los ojos estaba boca abajo y sentía que eso estaba ahí no supe si es bueno o malo pero a mí me da miedo el no poder dormirme no me da miedo eso no poder moverme eso me da miedo bueno forcejeando así con obviamente mi cuerpo logro moverme miro no hay nadie bueno me volví a dormir no sé cuánto tiempo pasó y me volví a agarrar lo mismo la otra presencia estaba ahí parada y la sentí me despertó y no me voy a mover yo no le pude mover los dedos en esa ocasión y me pude chicar la pierna y ahí me pude despertar tenía miedo porque no me podía mover la presencia no me daba miedo y bueno me volví a dormir otra vez y me volví a pasar otra vez tres veces seguidas tres parales y seis de la mañana o seis de la mañana hasta las diez de la mañana tres veces seguidas nunca me había pasado tan así quería saber si a uno le puso qué quiere decir esa situación y estuve preguntando y me dijeron que son invitaciones a viajes astrales eso es lo que encontré si alguno sabe me dicen le agradezco mucho y saludos a todos Héctor Rossi en 115 la pop hola Héctor buenas noches te cuento esta historia que pasó en mi país Venezuela en mi pueblo hace no sé tan culo 15 o 20 años atrás y bueno por lo menos yo era chico la situación no estaba muy bien en aquellos tiempos para mi papá y mi mamá ponerle muchas veces aguantamos hambre porque no teníamos que comer pero justo al lado de mi casa está una casa que uno de los cuartos su ventana daba hacia como el patio de mi casa y la persona de servidumbre de esa casa por lo menos mi mamá siempre que no tenía algo que comer para darnos nosotros le decía a ella que si le podía dar cosas y ella siempre nos daba bueno mi mamá yo estaba muy chico nene le daba que si algo un plato o sea un paquete de arroz un paquete de pasta alguna verdura algunas proteínas y bueno por ahí mi mamá resolvía y eso fue mucho tiempo un día mi mamá se perdió con por así decirlo el jefe de ella el dueño de la casa y no se hablaba y por ende igual o sea la persona siguió dándole comida a mi mamá por la ventana obviamente escondidos del dueño de la casa y bueno la comunicación con ella era muy reducida prácticamente era solamente cuando se se podía ver por ahí los movimientos le decía que si le podía dar comida y bueno por ahí por eso por la ventana era que tenía comunicación en ella una vez bueno ella enfermó y murió murió de un infarto pero como mi mamá estaba peleado con el dueño de la casa no se hablaba pues no se pudo acercar como a verla hablar con ella no pudo asistir al velorio estando al lado y bueno hasta el sol de hoy mi mamá dice que a veces por lo menos va al cementerio por aquí circunstancia bueno le viste que en los pueblos se acostumbra a acompañar a los muertos en el velatorio en recorridos en iglesia y después hacia el cementerio y bueno cuando fallece alguien del pueblo pues mi mamá dice que aprovecha de ir a su tumba de querer prenderle una vela y siempre pasa o sea corre una brisa y la vela nunca nunca logra quedarse encendida nunca mi mamá dice que por ahí ella murió enojada con mi mamá porque mi mamá no se pudo acercar cuando ella murió pero mi mamá siempre quiso prenderle velas a ella porque obvio toda la vida va a estar agradecida por lo que nos ayudó a nosotros pero la vela que mi mamá siempre enciende nunca nunca queda prendida siempre una brisa la apaga siempre siempre no hay manera de que mi mamá prenda una vela a ella y quede encendida hola Héctor buenas noches bueno mi historia se remonta al año 2010 yo trabajaba en el puerto de Buenos Aires y yo era nuevo me acuerdo que los fines de semana no estaba operativo el puerto y había que ir a hacer recorridas y me acuerdo que me habían contado una historia que la parte de los silos que ya es patrimonio del estado porque no está más operativo cuando el puerto era de carácter público un operario había ido con su hija chiquita y subieron a la parte más alta de los silos y se arrojó al vacío lo que se contó me contaron a mí que el espíritu del hombre nunca lo vieron pero el de la nena sí se veía la nena que silbaba y que caminaba y mira se me pone a pie de gallina me acuerdo yo una vez un sábado a la noche estaba caminando casi llegando al espigón del muelle y empiezo a escuchar silbidos lo que me doy vuelta no veía nada vuelvo a caminar vuelven a silbarme y por el HT por la radio los llamo a mis compañeros y les pregunto si en otro sector habían ido caminando porque ellos no sabían cuando nosotros no nos cruzábamos la recorrida pensé que que estaban caminando y me estaban haciendo una broma lo que me dice ahora te confirmo me dice y me vuelve a llamar y me dice no mirá recién llamé por Nestel y me dice que ellos no hicieron recorrida hasta dentro de una hora te juro que se me puso toda la piel de gallina cuando empecé a escuchar esos silbidos me pegué media vuelta y me volví a la guardia bueno saludos se muevan hola Héctor buenas noches ¿cómo andás? soy Pilpa el camionero de Ciudadela te comento la historia que nos pasó fue medianamente reciente hace un mes mes y medio hace un año se cumplió el fallecimiento de mi suegro y bueno cualquier día lo cremamos y el deseo de enero era que lo llevemos a la costa al mar que era donde más le gustaba estar nosotros éramos fanáticos de la pesca de mi suegro siempre íbamos a pescar al mar bueno ese día estaba un fin de semana largo y arreglamos con mis cuñados con matrimonio mío que éramos todos llegados todas familias y nos fuimos toda la costa yo ahí tengo casa en las Torinas éramos 12 personas que fuimos a pasar todo el fin de semana para dejar la ceniza con mi suegra bueno el día que decidimos llevarnos a la noche a la playa ese día había sido un día hermoso y habíamos estado todo el día en la playa todos juntos y uno de nuestros amigos cuando nosotros nos volvimos a la casa dijo no yo me quedo pescando hasta la noche hasta que vienen ustedes dicho y hecho se quedó hasta tarde pescando nosotros nos fuimos a la casa nos bañábamos con los carnes muy bueno después todo para la plaza hacia los misuegos cuando llegamos era una noche hermosa estrellada una noche la verdad muy muy linda llegamos a la plaza empezamos a agarrar las cenizas en el suero la parte de cada uno en ese preciso momento se largó a llover era algo que no lo podíamos creer nos mirábamos entre todos y decíamos que era gran viejo gran viejo estaba ahí presente después nos tiramos la ceniza para romper el mar y la caña que tenía mi amigo la caña estaba parada estaba pescando parada con el posar caña al lado de la playa y bueno cuando terminamos tirando la ceniza nos abrazamos obvio fue un momento muy difícil para todos mi señora mi suegra mi puñado y cuando mi amigo empezó a buscar la caña cuando la encontramos empezamos todos a buscarlo todos todos la caña desapareció y no puede haber sido que haya sido un pescado que lo haya agarrado pues estaba pescando a la pesca chica no lo mandaba adelante o sea que es algo que nos quedó marcado porque es como que te decimos el viejo se llevó la caña para pescar para seguir pescando es algo que es el día hoy que es rarísimo y muy lindo porque es como que nos sentimos que estuvo ahí cuando nos pedimos así que nada esa es la historia que tengo para contar te mando un abrazo grande Héctor y la verdad que me haces compañía todas las noches con el camión la verdad una compañía muy muy linda te mando un abrazo y te sigas conoces un abrazo hola Héctor buenas noches te habla Alejandra soy de la zona oeste y hablo con ustedes un par de veces yo les conté una vez que jugaba la copa lo que sucedió con una copa sobre un mes y otras cosas que habían pasado en mi casa que siguen pasando bueno pasar la tarde es una de ellas buenas noches yo me olvido estoy con uno de mis hijos Martín que tiene 27 estábamos solos cenando nos quedamos hablando con su celular viendo diferentes cosas cuando de repente empezamos a escuchar ruido de una puerta detrás de una puerta como que la raspa un gato ¿no? tenemos gatos de ellos pero los gatos están dentro de la casa mi hijo se levanta abre la puerta ve que no hay nadie y dice esto todos adentro cierra la puerta se vuelve a sentar agarra su celular otra vez lo mismo sale abre la puerta del pasillo se fija en el pasillo dice a lo mejor eso de un gato vecino se cayó en el pasillo nada va y abre la puerta de calle la cierra y cuando la está cerrando sola se abre la puerta del pasillo se empieza a abrir despacito se queda de lado mirando y ve como que se le abre una puerta el nave entornado para poder abrir la puerta de calle y ve que se empieza a abrir sola se queda duro agarra y dice no se habla de lo que me ha pasado entorné en la puerta del pasillo la cerré cuando voy a abrir la de calle la cierro y me pongo a ver si había algún gato afuera la puerta se ve que se abre sola nos quedamos de dos mirando cierro la puerta y el ruido cada tanto se vuelve a escuchar como que alguien nos estaba raspando la puerta de afuera como que alguien lo llamaba y eso otras tantas historias como por ejemplo escuchar ruidos de muebles que se corren por la noche yo vivo en una planta baja en el piso de arriba se escucha está vacío no había nadie y se escuchan ruidos de muebles como si alguien corría en un sillón una mesa cada tanto se escucha pasos en las escaleras pero bueno es una chaza particular bueno me alegro que estén todos bien me alegro escucharlos me hacen mucha compañía y quiero participar con las entradas de cine hola buenas noches bueno mi historia es la siguiente cuando era chico solía tener frecuentemente esas parálisis del sueño esas parálisis donde uno toma estado de semi conciencia pero no se puede mover las cuales siempre tuve mis dudas si eran parálisis del sueño o no llegado el verano tendría 12 años más o menos nos íbamos de vacaciones con mi papá mis papás están separados entonces nos íbamos con mi viejo y se quedaba mi vieja en mi casa donde vivíamos la primera noche que estaba durmiendo cuando me despierto o sea me despierto completamente y siento una presencia al lado de la cama a la cual o sea si bien me despierto es como que estaba en una especie de entresueño y le pregunto ¿qué haces acá? y esta presencia me dice soy tu mamá me vine con ustedes y lo que yo no creí en ese momento dije vos no sos mi mamá y la quise tocar a la presencia sin verla sin nada era mero sentimiento nada más cuando estoy por llegar al lugar donde se sentía la presencia me paralicé y entré en el estado de parálisis de sueño siempre tuve mis dudas y fue que habría algo que nos estuviera siguiendo y nos siguió hasta ese lugar ese día y desde ese día no me pasó más por lo menos ahí después seguidamente cada tanto me siguen agarrando pero bueno esa es mi historia cortita espero que les haya gustado saludos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 llegó el momento Sofía el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de sangre en la estación de servicio en primera persona daría mi nombre pero no hace falta comprometería personas queridas hace 20 años ocurrió esto que les voy a contar íbamos por la ruta 226 junto a mi esposa Natalia y mi hijito Daniel de 8 años era una noche de agosto bien invernal con una temperatura bajo cero que no sé cómo nos dejaba ir en el Taunus la ruta 226 desde Tandil a Pehuajó el coche estaba medio venido abajo y podíamos hacer el viaje porque lo habíamos comprado con el tanque de GNC la plata nos sobraba faltaban pocos meses para que de la ruga renuncie y como seguro pueden recordar el país ya se estaba cayendo a pedazos otra vez nosotros estábamos yendo porque nos habían ofrecido un trabajo en Pehuajó a mi esposa y a mí en una empresa exportadora de cereales y oleaginosas ella era contadora y yo en ese entonces ejercía como abogado nos daban casa junto a los sueldos e incluso pagarían los gastos escolares de Daniel nuestro hijo no importaba que él fuera una escuela pública o privada algunos pocos kilómetros después de pasar Olavarría el auto se nos quedó no podía hacerlo arrancar para nada estábamos en medio del campo de madrugada y con seis grados bajo cero a nuestro alrededor salí a ver el motor y vi algo que nunca me había pasado una capa blanca de helada lo había cubierto claro entre la temperatura y el GNC que había dejado de licuarse no íbamos a poder avanzar íbamos a necesitar sí o sí agua caliente pero no teníamos de dónde sacarla por primera vez me lamenté no ser tan matero como para llevar un termo con agua caliente en ese momento le dije a Natalia que me esperaran con el nene en el auto que iba a caminar hacia la recién dejada Olavarría por la ruta 226 porque era más probable que encontrara alguna casa o lo que fuese que me pudiera habilitar algo de agua caliente ella me pidió que me quedara que esperáramos a que amaneciera y se descongelara solo pero a las 10 de la mañana teníamos la reunión de trabajo y no podíamos retrasarnos más de haberla escuchado ese retraso nos hubiera salvado la vida pero a veces el destino quiere ver arder a las personas en vez de que se consuman lentamente como brazas media hora después llegué a una estación de servicio con todas las luces apagadas salvo la breve llama de una vela fui hacia allá sin hacer mucho ruido ni moviéndome rápido no quería que el que allí habitara creyera que quería entrar a robar aplaudí chiflé pegué un par de gritos pero no pasaba nada no salía ni el loro empujé la puerta y pude entrar adentro había un olor a podrido terrible fui lentamente hacia donde estaba la luz de la vela recién ahí pude ver a un tipo de unos 75 años sentado en un sillón de dos cuerpos y dormido le hablé lenta y suavemente para que no se asustara hola disculpe la molestia necesito ayuda por favor se me quedó el auto media hora me están esperando mi esposa y mi hijo solo necesito agua caliente el tipo abrió los ojos rápidamente y giró la cabeza hacia mí como si lo hubiera espantado pero sus ojos no expresaban eso sino una locura y rabia incontenible se me vino encima como si tuviera 20 años y fuera medallista olímpico de salto en largo me derribó a la primera sin complicaciones con un trozo de ladrillo caído me pegó en la cabeza y mientras me desmayaba sentí sus dientes clavándose en mi cuello lo siguiente que recuerdo al irme despertando es ver a Nati pasando junto a mí que aún estaba en el piso horrorizada con Dani dormido a upa el viejo salió de un rincón y saltó hacia ella como lo había hecho conmigo Natalia lanzó lejos a Daniel para protegerlo y el viejo ni lo vio se enfocó solo en ella Dani se asustó al caer al piso y ver lo que le pasaba a su mamá yo con la fuerza que no sé de dónde saqué me paré y lo encaré al viejo llegué tarde para salvarla a Natalia su cuello era una fuente de la que brotaba sangre aunque el viejo dio pelea le partí el cuello sin mucho esfuerzo y quedó echado en el piso muerto como un perro atropellado fui a ver a Nati y aún moribunda se espantó al verme ella murió rápido y sin dejarme abrazarla muerta de miedo cuando giré para ver cómo estaba Dani ella no estaba salí a buscarlo y lo encontré corriendo hacia donde estaba el Taunus lo alcancé rápido y otra vez tuve que ver el miedo en la cara de un ser querido no me mates papi no me mates me dijo mi hijo y me partió el corazón creí que el nene estaba en shock por lo que había visto e intenté tranquilizarlo le dije que lo iba a llevar al auto e íbamos a buscar un teléfono público para llamar a la policía por lo que había pasado pero lo que me respondió cuando llegamos al auto fue el golpe más fuerte que sufrí pero te van a llevar pa cuando vean que sos un vampiro te van a meter preso le dije que lo que le hice al señor fue en defensa propia que no me había hecho nada malo y le pregunté por qué decía que era un vampiro me respondió diciéndome que me mirara al espejo retrovisor y le hice caso nada no había nadie en el reflejo moví el espejo me toqué la cara pero no aparecía decidí actuar rápido abrí el capot del auto y la helada había cedido arranqué el motor di una vuelta en U y pegué la vuelta rápido para Tandil dejé a Dani en la puerta de lo de mi vieja y cuando ella salió a abrirle pisé el acelerador y me fui a las chapas otra vez a la estación de servicio donde ocurrió toda esta masacre donde se me hizo noche la vida y para que la fiesta de sangre terminara cuando llegase tenía que asegurarme de que aquel viejo estaba muerto y saber cómo estaba Nati cuando llegué a la estación de servicio abandonada faltaba poco para que amaneciera no me metí como la vez anterior no me importaba que alguien se asustara no había luces de velas ni nada con mi encendedor iluminé el lugar y llegué a donde había encontrado al viejo a aquel sillón lo que debía ser el cadáver con el cuello roto de aquel bastardo ahora no estaba allí había desaparecido Nati mi esposa estaba en un rincón llorando ensangrentada la abracé intentando consolarla el sol estaba saliendo decidí probar si lo que creía que me había pasado mi transformación de vampiro era verdad no soporté ni el primer rayo de sol fui con Nati y le dije que nos fuésemos al lugar más recóndito de la estación de servicio donde no pudiera llegar ninguna luz solar allí nos quedamos hasta que el sol se hubiera ido tras el horizonte así fue como con Nati morimos o mejor dicho no morimos al menos del todo no estamos vivos pero la muerte no nos toca desde entonces que no volvimos a ver a Daniel que ya cumplió 28 años lo extrañamos mucho nos preguntamos por mucho tiempo si habrá formado una familia mientras vagamos por el resto del país comiendo la sangre de animales para sobrevivir no queremos que pase lo mismo que nosotros con otra persona algunos medios cuando se enteraron escribieron que había sido el chupacabras pero eso está alejadísimo de la realidad en 2019 decidimos saber qué sería de nuestro hijo no queríamos verlo mejor dicho no queríamos que nos viese así igual que cuando nos vio por última vez logramos averiguar que se había ido de Tandil a los 20 años y ahora vivía en Olavarría parece que estaba trabajando de playero en una estación de servicio Nati se horrorizó al pensar que fuese en aquella donde nos convertimos en esto finalmente terminamos ambos con el mismo miedo y la misma furia Dani estaba trabajando en aquel lugar donde perdió a sus padres fuimos de noche la estación de servicio estaba con todas sus luces apagadas salvo las del único surtidor habilitado y la caja dejamos el tauno cerca y fuimos caminando con un bidón vimos a un pibe de la edad que debería tener Daniel y era muy parecido a mí cuando era solo humano me le acerqué mientras Nati estaba en el surtidor y le dije que necesitaba nafta porque se nos había quedado el auto más adelante él me miró y en sus ojos pude ver incredulidad primero y una emotiva sorpresa después salió corriendo y nos abrazó a ambos nos dijo que entráramos quisimos explicarles lo que pasó pero él nos atajó ya sé lo que les pasó no tienen nada que explicar ni nada que perdonar sé que lo hicieron por mi bien todos estos años estuve averiguando y por eso llegué hasta acá vengan pasen van a ver por qué estoy acá y cómo supe todo lo acompañamos en el cuarto al fondo de la estación de servicio donde nos habíamos escondido con Nati ese bien oscuro estaba encadenado el viejo que nos había convertido en vampiros él había decidido hacer justicia por mano propia hoy trabajamos los tres en la estación de servicio en las afueras de Olavarría nosotros claro hacemos el turno noche y cada vez que hay algún desprevenido se lo damos a Dani él también ahora es uno de nosotros inmortal y vampiro así termina este relato soy Oscar argentino tengo 40 años yo paré en esa estación de servicio y sé toda esa historia porque me la contó Daniel yo no sé si son tres locos pero no tuve el coraje de entrar para ver si tenían al viejo encadenado lo único que les digo es que este chico me contó esta historia y asegura que es todo real lo vi pálido lo noté extraño insisto los tres trabajan en una estación de servicio esto es real yo no sé si los vampiros existen pero no me animo a comprobarlo y mucho menos vivir la sangre en la estación de servicio esta historia es real hasta la medianoche escuchás la noche paranormal el 101.5 la pop bueno vamos en vivo con Vicky que está en directo hola Vicky ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches Héctor ¿cómo estás? bien bienvenida te escucho escucho tu historia bueno te cuento esto que te voy a contar pasó hace exactamente 30 años atrás yo estaba en mis 13 14 años vino a visitarnos mi abuela materna que por una razón u otra nunca había querido venir a pasar una temporada acá en casa en esta ocasión estuvo como dos o tres meses paseando acá en casa se escuchó la mala se escuchó algo horrible se escuchó una interferencia horrible te digo Vicky no sé si vos la escuchaste la acabo de escuchar pero terrible suelen pasar esas cosas tremendo bueno te escucho decime de nuevo porque te interrumpió eso bueno ¿a dónde quedamos? no empezá de nuevo empezá de nuevo empezamos de vuelta bueno hace 30 años atrás la mamá de mi mamá mi abuela materna tuvo la posibilidad de venir a vacacionar estuvo dos o tres meses viviendo en casa con nosotras bueno tuvo la desgracia también en esa ocasión de presenciar un robo cuando íbamos a llevar a mi hermana bebé a una guardia de hospital porque estaba enferma nos quisieron atracar en el portón ella se asustó mucho bueno nosotros fuimos al hospital volvimos y como a los dos días ella se descompensa mi abuelita se descompensa la llevan a una guardia de hospital le había agarrado se le había reventado una venita en la cabeza y quedó ahí en el hospital bueno todo esto días previos a esto que pasó ellas eran muy de las plantas de salir al fondo teníamos plantas frutales y ella sentía olor a flores blancas olor a jazmín y nosotros todos salíamos porque ella nos iba a buscar para que sintamos las flores para que busquemos las flores y todos los que salíamos con ella sentíamos olor a podrido y ella era la única que sentía olor a flores bueno pasó esto de que de que tuvo el el imprevisto falleció la abuela y después de que ella falleció al tiempo empezamos a presenciar cosas en casa de cosas de verlas yo no sé usábamos en la cocina garrafas siempre mi mamá por precaución nos hacía cerrar la garrafa cada vez que terminábamos de cocinar o algo y era estar sentados en el en el living y que de la nada se prenda en la cocina sola la llama de la cocina de la urnalla y llegue la llamada hasta el techo baje hacerse orarnos de que estaba el gas cerrado tener las puertas cerradas con llave y que de la nada se abran y golpeen y vuelvan a cerrarse ir a acostarnos y que las sillas empiecen a abrirse y cerrarse solas en el comedor y bueno nada nosotras somos siempre fuimos mi mamá todas de familia como muy perceptivas entonces tratamos de hablar con ella en cierto modo y de decirle que se vaya tranquila que que la íbamos a extrañar que la queríamos que ella ya no estaba acá con nosotros que la dejábamos ascender y después de eso una madrugada yo me despierto y salgo de la habitación para tomar agua a la cocina y cuando salgo de la cocina de vuelta hacia el comedor se me apareció mi abuela toda vestida de blanco en la puerta de entrada de casa como saludando contenta sonriente despidiéndose y después de eso fue como que se alivió todo absolutamente todo en casa y no volvió a pasar nunca más nada pero fueron unas temporadas de acontecimientos terribles 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 pero bueno nos quedó la tranquilidad de que vino se despidió y se fue contenta y bueno esa es una de las historias que tengo un montón más como ahora te habrás dado cuenta gracias gracias por sí claro claro últimamente compartiré más dale dale te esperamos te mando un beso grande gracias Vicky chau 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 hasta la próxima a ver cuando uno escucha estas historias inevitablemente no puede dejar de repasar lo que vivió ¿no? ¿cuántas veces vivimos estos eventos? sobre todo cuando el fenómeno paranormal a veces da miedo y otras veces es como cierta esperanza ¿no? no les pasa de tener la esperanza de que bueno para si todo esto está pasando con gente que falleció y que se está manifestando que muestra que hay algo más no les confirma a ustedes que somos energía que hay algo más después de la muerte física que podemos conectarnos que la vida es mucho más divertida porque la palabra que me sale a decir es que la vida es mucho más divertida cuando te conectás con la parte espiritual con la parte verdadera con la parte energética con con todo con toda la magia que tiene la vida porque la vida realmente tiene magia no es solamente lo que vemos hay mucho más que no vemos y que nos está acompañando 11 27 84 1073 whatsapp paranormal quiero audios quiero historias historias como esta hola Héctor ¿cómo estás? soy Rocío de Marcos Paz nada te quería contar no sé si es paranormal o algo bueno mi pareja mi marido con su anterior pareja tuvieron una nena que bueno a los tres meses falleció y bueno mi nena ahora se ríe mi nena tiene seis años se ríe y mira para un lado específico de la casa siempre bueno yo con mi marido pensamos que a lo mejor es la hija de él jugando con mi hija por eso se ríe y mira siempre sonriendo para ese lugar así que bueno no sé si es paranormal pero también es algo muy lindo ¿no? así que bueno nada Héctor quería contarte esto bueno hay otras cosas paranormales que bueno a mi marido le pasa dice que llega a cierta hora de la noche más o menos a las ocho y media casi nueve cuando empieza tu programa y pero siente que lo llaman él se llama Andrés pero en su cabeza siente que lo llaman así que no sé si es paranormal o qué pero bueno gracias la radio está buenísima buena noche radio Héctor me encanta la radio lo sigo hace mucho bueno te quería contar la historia que pasó estos días de última lluvia y tormenta en Varela del campo nosotros somos del campo hace poco se está haciendo este barrio bueno una plaza fui a ver un trabajo que me había llamado un compañero pues si quería trabajar y bueno como era por trabajo la lluvia me fui con mi hijo cruzando el campo cruzando la plaza y vivo con mi hijo que hay dos nenes en la hamaca cinco años seis años una nena y un varón con mi hijo fuimos a preguntarle qué estaban haciendo ahí porque la lluvia y tormenta era terrible viento de todo yo iba a preguntarle qué estaban qué estaban haciendo nos miraron con cara rara y se siguieron hamacando bueno nos fuimos cuando nos dimos vuelta ya no estaban más y las hamacas estaban solas y moviéndose ese es el misterio buenas noches héctor rosy en ciento uno cinco uno cinco la pop quería decirle que escucho todos los días el programa ahora en el nuevo horario de domingos a jueves lo escucho la verdad lo felicito muy buen programa lo felicito mucha gente le interesa este tema la verdad se siente solos absolutamente de acuerdo con vos héctor no tiene no tiene por qué restar un hobby intereses del flaco tiene una habitación llena de muñecos de dragon ball y bueno está todo bien no no veo por qué debería afectar en algo el sexo es el 70% de la relación si el desempeño en la cama fue bueno si tuvieron piel si la experiencia fue agradable yo creo que ya compró muchísimo más de la mitad de la aceptación de la otra parte o sea no le veo el rechazo pero bueno no sé mientras no te aparezca disfrazado de goku viste o no sé te diga vení subite a la nube conmigo pero bueno capaz encuentra otra que le va en la misma joda pero no no demasiado chicas no seamos tan exigentes y aparte todos tenemos ¿no? un hobby o algo así y no tiene nada de malo ojalá alguno estuviera yo no tengo posibilidad de tener una habitación con todas las cosas que me gustan porque vivo en un monoambiente pero si tenés la posibilidad de llenar una habitación con cosas que te gustan que vaya que no lo dude un saludo a todos aguante maquinando vamos Héctor aguante la noche paranormal hola Héctor somos Martín trabajo de vigilancia de la zona norte con respecto a la que llamó a maquinando el muchacho conexión a muñecos no deja de ser buena persona por eso que tiene una oportunidad para seguir hola Héctor soy María Esther vivo en Mendoza me vine a visitar a mi hijo después de cuatro años casi que no lo veía por la pandemia y fue una casualidad así que acá en Fukuoka escuché tu tu Instagram y por curiosa lo empecé a escuchar y resulta que me encantó porque coincido en muchas cosas a mí me pasó algo bastante fuerte muy fuerte y pensaba escribirte un un Gmail para contarte lo que me pasó y espero que sea no solamente eso me han pasado varias cosas pero ese fue bastante fuerte lo que marcó bastante mi vida pero bueno todo bien y les dejo un saludo grande me encanta los escucho un ratito por Instagram y después paso a la radio pero me encanta en este momento son las 10.01 del día acá en Fukuoka y supongo que allá son las 22.01 en Buenos Aires les dejo un beso grande un cariño grande y me encanta escucharlos llegamos a las 12 de la noche en la República Argentina de este super lunes 4 de septiembre del 2023 gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros por hacer la noche paranormal últimos minutos si ustedes se pueden quedar si tienen ganas de volver a escuchar el programa o hacer maratón de programas anteriores en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal tienen toda la colección de programas viejos historias centrales todo para maratonear en YouTube suscríbete que es totalmente gratis arroba trasnoche paranormal paranormal y como saben siempre para todos los que por primera vez hoy noche de lunes ya casi a las 12 de la noche se encontraron con el programa sos oyente por primera vez hoy descubrí la noche paranormal me lo hacés saber por Instagram arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok escribime ahora por Instagram Héctor te estoy escuchando por primera vez hoy descubro el programa o alguien te lo recomendó un amigo compañero de trabajo contame todo arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok ahí estamos en vivo con vos del otro lado para que ya seas parte también de la noche paranormal gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.